Bueno, es difícil presentar a Agustín Domingo Moratalla, porque él es profesor de ética acreditado como catedrático en la Universidad Civil. Ha sido director del departamento de ética, ha tenido también cargos políticos, porque es difícil ser profesor de ética y no bajar a la plaza pública. Ha sido director de Justicia y Paz en Valencia. Es ahora, además, el director de esta sede de la UIN de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Valencia. No voy a hablar de todas sus publicaciones, que son muchísimas. Publica frecuentemente, tiene un artículo semanal en el diario de Valencia, bajo un blog que a mí me gusta mucho, porque soy gaditana y se llama marinero. Lo de marinero en tierra, por tanto, Alberti Puro, en este sentido. Y autor de muchísimos libros, desde su tesis doctoral, donde sí sé que trabajó sobre Riquet, porque cuando yo tuve una tesis sobre Riquet, le llamé para el tribunal. Pero ha trabajado muchísimos temas sobre la ética del cuidado. Este que tiene aquí, ética de la vida familiar. Estuvimos en la presentación de este último libro, Condición humana y ecología integral. Es decir, desde la ética se ha interesado, no solo por los filósofos más puros de la ética, es un gran estudioso también de todo lo que es el personalismo. Y Munier, fundamentalmente, pero además todos esos grandes valores de la ética, donde él siempre encuentra un hueco para reflexionar y publicar. Pues nada, os dejo con Agustín Domingo Morataya, que es un filósofo de verdad, teórico de verdad, pero al mismo tiempo una voz clara en la vida pública. Y yo creo que esto no solamente es interesante, sino que nos es totalmente necesario. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juana. Estamos a principio de curso y vamos a empezar las clases. Entonces, ya le he dicho a Juana, digo, mira, yo voy a dar mi conferencia desde abajo. Entonces, con vuestro permiso, voy a bajar al ruedo y tengo unas cuantas diapositivas preparadas. José Luis me ha ayudado a terminar la presentación. Pero, bueno, lo mío, quienes me conocéis, ya sabéis que yo voy a pelo con papel y no voy con transparencias, pero dado que el aula era grande y dado que no sabía lo que me iba a deparar la jornada ni cómo iba a estar intelectualmente, digo, pues he preferido tenerlo preparado. Entonces, bajo al ruedo y os cuento el título de mi intervención, son los valores de la familia para la construcción de la paz. ¿De acuerdo? Así que bajamos. ¿Se oye? ¿Se me oye bien? Vale. Bien. Mi intervención está dedicada a uno de los profesores que en la comunidad valenciana más han hecho por la construcción de la paz, la filosofía de la paz y la reflexión filosófica y teológica sobre la paz, que es el profesor Vicente Martínez Guzmán. Murió este verano, el día 24 de agosto y, bueno, fue una persona que ha intentado unir siempre filosofía y paz y, por lo tanto, quiero que lo recordemos con esta intervención y me gustaría hacer justicia a su contribución filosófica sobre la paz. ¿Por qué nos preocupa hoy la familia? Mi intervención tiene básicamente dos partes. En la primera parte presentaré por qué nos preocupa hoy la familia y distintos modelos de familia a lo largo de la historia y distintos modelos de paz. Y luego una segunda parte donde presentaré lo que yo llamo el modelo hermenéutico o el modelo narrativo de familia, que va a traer como consecuencia también un modelo narrativo o un modo narrativo de entender la paz. ¿Por qué nos preocupa hoy la familia? Primera razón, porque parece algo sólido en un mundo líquido. Sigmund Bauman habla de modernidad líquida y describe nuestro tiempo como un tiempo de relaciones líquidas, podríamos decir gaseosas, lo importante es que duren poco, hay pocas cosas sólidas, uno ya no se casa para toda la vida, sino que en realidad pues como si la duración y la eternidad hubieran desaparecido de este mundo y por lo tanto hablar de la familia y recuperar la familia pues es una cierta nostalgia de algo sólido en un mundo líquido. Y aquí hay un tema importante, es decir, nos preocupa la familia como algo sólido, el amor duradero, en tiempos líquidos que son los nuestros tiempos de afectos a la carta y en tiempos en los cuales se nos ha olvidado la vulnerabilidad de la condición humana, nos hemos olvidado de nuestra condición de animales vulnerables y por lo tanto yo lo que voy a intentar es recuperar un modelo de paz y un modelo de familia en relación con esa estructura vulnerable de la vida humana. Y quiero empezar con una pregunta fundamental y es ¿por qué romper el cuadrante? Muchos de vosotros ya empezaréis a preguntaros ¿y este rollo del cuadrante de qué va? Vale, yo os cuento. El cuadrante es el cuadrante de la vida familiar. Yo no sé si ustedes tienen en su cocina, elemento fundamental en la vida familiar, un tablón de anuncios, una pizarra o algo que se le parezca. Cuando eso no existe está el frigorífico donde se cuelgan un post-it, un papel y hay un cuadrante siempre. Entonces yo tengo una pizarra en la cocina, ¿vale? Es veleda, no es grande, pero es muy útil porque es un elemento fundamental para la comunicación y la paz familiar. Por si no lo saben, es importantísimo. Entonces, en la pizarra hay un cuadrante con las tareas familiares. Se distribuyen las tareas y por lo tanto en la vida familiar disponer de un cuadrante, ahora los técnicos hablarían de una tabla de Excel en colorines y distribuirían funciones en una tabla de Excel, pero yo voy a la pizarra clásica. Entonces, en esa pizarra en casa ponemos la distribución de tareas y funciones de los cuatro que formamos la casa y de las tareas que hay que hacer. Ahora es algo ya prehistórico, pero cuando educábamos a nuestras hijas, que eran más pequeñas que ahora, pues eso estaba claro. Siempre los domingos por la tarde nos reuníamos, establecíamos las tareas y poníamos lunes, martes, hasta el domingo siguiente. Ese cuadrante era una constitución de la casa en el sentido que era algo sagrado. La familia se reunía, consensuábamos, dialogábamos, negociábamos y se mantenían las funciones y las tareas. ¿Qué es lo que pasa? Una familia moderna, racional, que hace cuadrantes y distribuye funciones y que está preocupada por la educación de sus hijos, realmente cumple lo que ahí aparece. Pero suele suceder que algún día de la semana a alguien de la casa le llega un virus o una fiebre. La niña tiene fiebre. Eso no estaba previsto en el cuadrante. O mi suegra o mi madre, que en parte escase cuando venía, tenía la feliz idea de venir a casa. Claro, cuando viene o venía mi madre o viene mi suegra, se rompe el cuadrante. Cuando uno de la familia tiene fiebre, se rompe el cuadrante porque dice, bueno, ¿quién va a bajar la basura si estás con fiebre o quién lleva a la niña al médico o quién hace guardia en el dentista porque esto no estaba previsto? Por lo tanto, la vida familiar supone una relativización de los principios, supone un cambio de lógica y racionaliza para que el funcionamiento de la casa y la paz de la casa pueda funcionar, para que podamos vivir en paz en casa. Es muy importante romper el cuadrante o tener flexibilidad para cambiar el cuadrante. ¿Por qué? Pues porque la fiebre, la abuela, cuando llega mi suegra, fíjense que las abuelas dicen, hombre, estando yo aquí, ¿cómo va a fregar la niña? Pues si la niña tiene que fregar, tiene que recoger la mesa y tiene que hacerlo todo, aunque esté usted, la niña lo tiene que hacer. Mientras yo esté, claro, ya le hemos liado. Parece ser que el amor y la pedagogía racional no cuadran bien. Entonces, claro, esto no se hace en la discusión pública, sino que luego en privado la pareja empezamos a decir, tu madre ya te lo había dicho, nos está estropeando la educación de los hijos y tal. Bien, entonces, hay muchos problemas familiares relacionados con la paz de la casa, es decir, para que haya paz en el hogar tenemos que darnos cuenta de que la racionalidad no puede ser calculadora, no puede ser matemática, no puede ser de tablas de Excel, sino que necesitamos un modelo de racionalidad distinto al habitual de la cultura en la que nos encontramos si es que lo que queremos en la familia es paz. Si uno lo que quiere es seguridad, es otra cosa. Si uno lo que quiere es que sus principios morales se lleven a rajatabla y sea una familia recta, ortodoxa y como Dios manda, pues a lo mejor no habrá paz. Porque si queremos que haya paz en la familia habrá que sacarlos, sacrificar ciertos principios porque mi esposa no piensa como yo, mi hija mayor no piensa como yo, la pequeña tampoco y por lo tanto menos mal que no piensan como yo. Entonces, el que haya paz en la familia y que la familia se convierta en una referencia de paz supone darnos cuenta de que los principios éticos, las grandes teorías de la paz, solo tienen sentido si están al servicio de la vida de las gentes. No sé si me explico bien. Porque a veces elaboramos grandes teorías de la paz y nos olvidamos que lo realmente importante es cómo hacer las paces. Y la paz, con letras grandes y incolorines, tiene que reducirse en la vida cotidiana y en la vida familiar en un hacer las paces y en un ir tirando diariamente para no tirarnos los trastos a la cabeza porque si no, en realidad, la familia puede estar presidida por los grandes principios, pero en realidad no ser una familia escuela de paz. Y si queremos que la familia sea escuela de paz, entonces tenemos que darnos cuenta de que esos grandes principios, esas grandes reflexiones, esas grandes teorías de la paz, tienen que ponerse a prueba en el día a día y tienen que ser sacrificadas en el altar de lo que llamaríamos la vida cotidiana. Eso es a lo que yo llamo romper el cuadrante. A que se entiende bien ahora la cuestión, ¿verdad? Bien, segunda idea. Nos preocupa la familia porque los políticos han pasado de ella y no les interesa para nada. Es decir, hay una contradicción entre las prácticas políticas y las teorías políticas. Es decir, teóricamente la familia está en un lado, pero prácticamente hay una, yo lo llamo contradicción, entre las prácticas políticas por ser la institución más valorada. Si hablan del CIS, si conocen las encuestas del CIS, de la Fundación Encuentro, los diagnósticos de la realidad siempre son los mismos. La institución más valorada, pues es la familia, la monarquía, no lo sé, pero siempre aparece la familia. Pero luego, desde el punto de vista operativo, es muy difícil impulsar políticas familiares, establecer una política de familia o fortalecer lo que llamamos la vida familiar. Entonces, hay una contradicción clara en la cultura actual diciendo, hablamos de unas cosas y luego, desde el punto de vista práctico, no las llevamos, no las hacemos operativas. En tercer lugar, la familia es importante porque nos preocupa acertar en la educación de los hijos. No es fácil acertar en la educación de los hijos y realmente la familia desempeña un papel importante en ello. Y el gran problema ético, político y antropológico hoy, desde el punto de vista de la familia, es esta pregunta. ¿Es una institución natural o es una institución artificial? Y aquí hay una cuestión clave y es, nos encontramos entre lo que filosóficamente llamaríamos una tensión entre la parte biológica y la parte biográfica. Hoy la familia está afectada radicalmente por la transformación biológica. Fíjense ustedes, con la maternidad subrogada, la cantidad de cambios que se van a producir en los modelos de relación de vida familiar. O sea, cuando ya vienen mis hijas y me dicen, no, es que estamos con el novio de la madre del hermano, uno tiene que coger la pizarra y decir, vamos a ver, el novio de la madre, pero entonces su padre no, no, su padre está ahí. Entonces, esa complejidad de relaciones se ha incrementado cuando la biología está a nuestro servicio y por lo tanto la maternidad subrogada, en realidad, una cosa es el vientre natural, otra cosa será la madre legal, otra será la madre... Entonces, esto está generando muchos problemas, está generando un cambio radical desde el punto de vista de los valores, de las relaciones, es decir, la biología está cambiando el modo de entender la vida familiar. Fíjense que está cambiando tanto el modo de entender la vida familiar que la edad para tener los hijos, en realidad uno primero tiene el piso, el coche, el currículum, el trabajo y luego ya en último momento ya dónde están los hijos, cuándo vienen los hijos, entonces en realidad sacrificamos lo biológico por lo biográfico. El currículum es más importante que los hijos. Se está produciendo un cambio, o sea, de todas formas se está produciendo un cambio porque ya hay nuevas generaciones que están interesadas en lo biológico, en tener hijos prontos y están sacrificando el currículum, pero de eso podemos hablar luego. Por lo tanto, hay una transformación biológica, el poder está interviniendo directamente en las formas de tener hijos y una transformación biográfica, el tema de las identidades. Si un niño o niña antes tenía claro quién era su padre y quién era su madre, ahora eso no está nada claro. En los colegios te vas a enterar cómo te llame a tu padre. Respuesta, si usted lo encuentra, me lo dice. Digo esto porque nosotros podemos aquí hablar de modelos de familia y de éticas de la vida familiar, pero luego desde el punto de vista operativo vamos a tener un problema serio cuando en los colegios decimos mire, es que hay que llamar a los padres, es que la comunidad educativa son los padres, las ambas y tal. Es que eso son entes de ficción porque luego en la realidad la cosa ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de las transformaciones. La cuestión es qué tipo de familia para qué tipo de paz. Si nos preocupa la paz de los cementerios, pues a lo mejor no tiene sentido que hablemos de la familia, conviene que hablemos de otra cosa. Si nos interesa una paz dinámica, llena de vida y demás, pues entonces a lo mejor tenemos que buscar un modelo distinto de familia. Primer modelo de familia. La familia premoderna. Vinculado a la familia premoderna tenemos la Pax Romana. Antes ha hablado José María de la Pax Romana. El Pater Familias. La autoridad del Pater Familias, del derecho. ¿Qué es lo que caracteriza a este modelo de familia, vamos a llamarlo premoderna o romana? ¿Cuáles serían las características? En primer lugar, es una familia patriarcal y autoritaria. Nadie pone en duda ni en cuestión la autoridad del padre. La madre ni está, ni existe, ni se la espera, ni tiene derechos. Está con los esclavos. Pero es una Pax Romana donde hay una autoritas. Entonces, es una familia patriarcal, es una familia autoritaria, es una familia... Eso sí, el derecho romano se construye para garantizar este modelo patriarcal de familia donde cada cosa está en su sitio. Orden y Pax. En segundo lugar, se caracteriza por la estabilidad de las relaciones. Nadie pone en duda esa estabilidad de las relaciones. En tercer lugar, es una familia extensa. Hay el abuelo, los hijos, es decir, hay una valoración de lo que llamamos una familia clan, familia extensa, donde esta Pax Romana está unido a las grandes familias, el poder se distribuye entre las grandes familias y las grandes familias acaban dominando la república y dominando el derecho romano, por lo tanto, es muy importante este modelo de familia. O sea, que no se nos olvide que este modelo de familia pasa luego al derecho canónico. El derecho canónico va a suponer una corrección de este modelo, pero se basa y se cimenta en el derecho romano y en este modelo de derecho romano. En cuarto lugar, la familia premoderna supone una sociedad rural con raíces y con tradiciones. Se mantienen las tradiciones, el paterfamilia garantiza las tradiciones en la casa y todo se hace según los cánones tradicionales. En quinto lugar, son relaciones de vasallaje. Los hijos rinden vasallaje al padre, el padre es una autoridad sagrada y por lo tanto no son relaciones de igualdad, sino que en realidad en la familia se reproduce el vasallaje que se mantiene en el resto de órdenes sociales. Estamos en una sociedad cerrada. Los que están fuera de la Pax Romana, fuera del imperio, los que viven familiarmente de manera distinta a nosotros reciben un nombre claro, son bárbaros. Hablan otra lengua, no sabemos lo que hablan. Son los bárbaros, los que están al otro lado del imperio. Son familias bárbaras. Un padre que tiene cuatro esposas, ¿dónde se ha visto? Entonces, fuera del imperio, los modos de entender la familia están vinculados a culturas bárbaras. Culturas donde las relaciones no se entienden igual, no se plantean igual y por lo tanto la Pax Romana supone un modelo de paz y de civilización basada en el imperio romano que supone un modelo de familia y lo de fuera no es civilización y es barbarie. No sé si esto queda claro, esto es importante tenerlo claro. Segundo modelo de familia, la familia moderna. No se ven muy bien las fotografías, pero creo que se ve lo que quiero decir. Hay una familia moderna y la Pax es una Pax burguesa. No voy a describir a los personajes, las características que tienen y demás, simplemente modelo de paz nueva. En la familia burguesa, las relaciones ya cambian, hay una relación de igualdad, hay una igualdad formal entre los individuos. En segundo lugar, el derecho privado se sigue manteniendo, pero ya es un ámbito distinto. Es decir, el derecho público ya no se traslada al derecho público lo que se mantenía en el derecho privado y la familia es un contrato privado entre partes. Es decir, la familia pasa a ser un negocio privado, un acuerdo privado y no va a tener tanta protección pública como tenía en el derecho romano. Es decir, el sistema republicano y civil de derecho romano está vinculado a un determinado modelo de familia que con el cambio, con la llegada de la modernidad, con el individualismo moderno y el cambio de las relaciones, en realidad va a suponer una vinculación más a relaciones mercantiles y relaciones privadas que a derecho público. En tercer lugar, la familia es un espacio de cálculo de interés y de bienestar. Categorías fundamentales en la familia burguesa y en la familia moderna. Entonces, la familia se plantea como un lugar de relaciones, pero para el desarrollo de la personalidad individual. Es decir, gracias a la familia, es una zona, es un espacio de ayuda mutua sin el cual no se puede potenciar al individuo. Es decir, la familia es condición necesaria para que haya individualismo. Y por lo tanto, no nos importa la familia, la familia no tiene entidad ninguna, sino que en realidad lo que tienen entidad son los individuos, los individuos tienen relaciones contractuales y por lo tanto, la familia es un contrato entre partes para el desarrollo de los individuos. Y mientras nos interese ese modelo, pues lo mantenemos. Dos palabras importantes, interés y bienestar. A la hora de definir hoy la familia, muchas veces hablamos como espacio de bienestar, espacio de interés. He puesto interés con el guión para hacer ver que hay un modelo de familia vinculado al desinterés. Pero eso lo vamos a ver después. Sin embargo, aquí hay un modelo donde la relación está en función del individuo. Este modelo, el modelo de familia moderna, que supone una paz burguesa, una paz individualista, una paz contractualista, el modelo del contrato es fundamental, va a tener dos variantes. En la modernidad nos vamos a encontrar con dos modos distintos de entender la familia. El modelo capitalista de entender la familia, donde la familia está vinculada a la propiedad, al tener propiedades, al disponer de bienes y a lo que podríamos llamar una civilización de la ley y el orden. La ley y el orden tienen como finalidad garantizar las propiedades de los individuos, las tierras de los individuos y hay un modelo de racionalización, de estabilidad social basada en el respeto a los individuos. Esto va a ser importante porque supone, podríamos decir, trasladar todo lo que es el paradigma de la cultura moderna al modo de entender la familia. Este sería el modelo capitalista, la propiedad. Hablar de familia es hablar de las propiedades de la familia. Para Hacienda, una familia es una comunidad de bienes y es un lugar donde generamos riqueza y por eso hay impuestos. Entonces, este modelo calculador, mercantilista, individualista va a ser importante y va a traer como consecuencia una paz burguesa, una paz vinculada en los intereses y una paz que podríamos decir es más utilitarista y pragmática que moral. Lo realmente importante es la seguridad de las relaciones que la justicia. Hay un segundo modelo, una segunda derivación de la paz burguesa y es el modelo socialista. En el modelo socialista, en realidad, desaparece la familia, es el Estado como administración pública el que anula la vida familiar, el que se apropia de las relaciones y se vuelve un modelo biológico. Es decir, hay menos importancia de lo biográfico, hay menos importancia del yo y hay mucha más importancia de lo que sería la dimensión zoológica, biológica de la familia y, por lo tanto, el Estado se aprovecha de esa dimensión biológica, capitaliza esa dimensión biológica y la naturaliza. ¿Cuál es la finalidad de la familia? Pues la familia le vale al Estado para reproducir la especie. Si repasamos los textos de Lenin, Stalin, Marx y toda la tradición marxista, nos vamos a encontrar que en realidad hay una reflexión importante sobre la familia, pero la familia es secundaria con respecto al Estado. Las familias son máquinas de tener hijos para que el Estado tenga militares, tenga defensores, tenga trabajadores y, por lo tanto, no son vistas como elementos, podríamos decir, de dignidad moral. Su dignidad moral está en función del nosotros, en función del Estado. Esto es importante, pero sigue siendo un modelo de familia burguesa. Burguesa individualista y mercantilista la primera y burguesa estatalista la otra. Cambio de la familia premoderna a la familia burguesa y hay un nuevo tipo de familia que va a llegar. Y es la familia postmoderna. Con la familia postmoderna, la Pax ya no es ni Pax romana ni Pax burguesa, sino que es una Pax líquida. Donde cada uno va a lo suyo, el padre va a su aire, la madre va a su aire, se juntan en algún momento, los hijos van a su aire y lo realmente importante ya no es ni la propiedad, ya no es la seguridad, ya no es la ley, ya no es el derecho. Es decir, ha cambiado radicalmente porque lo importante ya va a ser el tipo de vida que cada uno lleva dentro de su familia y acude al lugar donde le han dejado la llave para dormir, donde está preocupado porque hay algo en el frigorífico. Y por lo tanto, ese concepto romano o burgués de familia desaparece porque una familia ya es, bueno, pues entre una residencia universitaria, un colegio mayor, una familia y tal, bueno, pues estás viviendo en familia. Entonces, nos vamos a encontrar con un tercer modelo, que no digo que sea el actual, pero nos acercamos a él, ¿qué supone una Pax líquida? Un modelo de civilización donde, mira, cada uno va a lo suyo, no te metas con los demás y la paz está vinculada a un concepto de tolerancia en tanto que despreocupación por el otro. Es un individualismo, pero es un individualismo insolidario, es un individualismo, podríamos decir, líquido, es un individualismo sin ningún tipo de trascendencia moral. Características de esta Pax postmoderna. En primer lugar, esta Pax moderna, es decir, ¿qué es la familia? La familia es una unidad de consumo. Es aquella unidad de consumo a la cual hay que dirigir la publicidad. Toda la publicidad televisiva, en realidad, va destinada a individuos que les gusta conducir, a los que les gusta la felicidad, pero hay una zona mercantil vinculada a esa unidad de consumo. Sin el consumo no habría familia. Si la familia no consume, no hay vida social. Entonces, los políticos, los hacendistas y la economía pública se organizan porque hay una unidad de consumo, una unidad de imposición, hay, podríamos decir, una unidad de negocio. Lo de menos es el tipo de relaciones, si son fijas, si son estables, si no son estables. Hay ahí un elemento clave en la sociedad de consumo. El bienestar es un bienestar calculado. Segunda característica de esta familia postmoderna. Es un modelo funcional. Lo más importante de la familia es la socialización. Entonces, los psicólogos, los pedagogos, en las ciencias sociales se estudia la familia, pero no como espacio de valores, como zona de valores, para educar a los hijos. No, no, no. Es que es la mejor herramienta para socializar, para que se introduzca en la sociedad entre el individuo y la polis, la familia es lo ideal. Y, por lo tanto, con una racionalidad funcional y calculadora, dices, es que es el mejor invento que existe para que se pase de niño a adulto. Y ni el Estado con los centros de menores, ni las residencias soviéticas de los pequeños, dan una educación, ni en Esparta o Atenas daban una educación tan valiosa como la que hace la familia. Y, por lo tanto, mantengamos la familia. Y al Estado y a la política le interesa mantener la familia, pero no por los valores que proporciona, sino en tanto que unidad de consumo y el sistema y la economía política se mantiene, porque ahí hay una herramienta clave en lo que sería la sociología y en el proceso de socialización. Nos ahorra al Estado mucho que la familia funcione bien, entonces nos interesa que la familia funcione bien. Que se quiera no es otra cosa, pero conviene que los niños estén ahí y no estén en los centros de menores, y conviene que por las noches lleguen a casa y no se queden fuera, porque a nivel de orden público, a nivel de consumo, es fundamental. Tercera característica. Es un espacio de amparo y de cuidado a la carta. Es decir, los niños se dan cuenta de que van a tener poco a poco su habitación, van a poder tener lo que quieren y van a buscar una paz interesada. Si me compras el móvil no te doy más la lata. Si me dejas el iPad o si me pones internet en mi habitación, es decir, va a ser un espacio de negociación, va a ser un espacio de socialización, pero ojo, porque esa socialización está vinculada a la negociación, a la carta. En cuarto lugar, la memoria, en la familia postmoderna, la familia es un espacio de relegación biológica y biográfica. Es decir, es una zona de vínculos. En un mundo líquido, en un mundo sin relaciones, la familia nos dice de dónde venimos, de dónde procedemos, cuáles son nuestros antepasados, y por lo tanto es un espacio de relegación biológica y biográfica. Y en quinto lugar, en la familia postmoderna hay un elemento muy importante y es clave la comunicación y la relación interesada. Es decir, la comunicación está vinculada al interés mutuo, a la cesión de las partes, a la negociación entre las partes y la PACS líquida, es la PACS líquida porque lo que ayer era un principio fundamental educativo, hoy se pone en cuestión y lo cambiamos por otro principio fundamental educativo porque nos va a interesar. Y por último, en la familia postmoderna, en esta PACS líquida, aparece un elemento revolucionario hoy y es lo que vamos a llamar el fenómeno de las familias mixtas. Católico y musulmana, musulmán y católica. Claro, el fenómeno de las familias mixtas va a ser culturalmente muy importante porque en qué religión y en qué costumbres vamos a educar a nuestros hijos. ¿A qué colegio los vamos a llevar? Si tú eres musulmana o yo soy musulmán y él es católico. Entonces, esto está planteando un problema no tanto para delimitar la educación en modelos de familias mixtas, sino para poner en cuestión, es decir, las familias que no son mixtas nunca se han planteado cuáles eran las tradiciones, cuáles eran las creencias, cuáles eran los hábitos, por qué educar a los hijos y vaya de suyo. Entonces, al reflexionar sobre los problemas que está trayendo la interculturalidad, la transculturalidad, el convivir con religiones distintas y gestionar con religiones distintas, nos vamos a dar cuenta de que van a surgir problemas nuevos y no nos vamos a dar cuenta de lo que era una creencia, un hábito, una práctica y entonces la pregunta es, en familias mixtas, ¿cómo educar a los hijos y qué tipo de valores van a tener estos hijos de familias mixtas? Estamos hablando de familias mixtas en la misma comunidad cultural, pero puede haber familias mixtas donde el padre sea libanés, la madre sea holandesa, la abuela sea americana y, de más al pasar, el bisabuelo. Digo esto porque el horizonte en el que nos tenemos que mover para pensar la paz y la familia ya no puede ser ni el horizonte de la Pax Romana ni el de la Pax Burguesa, sino que tiene que ser un horizonte nuevo donde tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro sistema operativo para darnos cuenta de que paz y familia ahora tienen que ser radicalmente pensadas. Bien, llegamos a la familia que necesitamos hoy, la familia actual, un modelo de familia actual. Disculpad un poco la ironía, pero en el futuro, no muy lejano, en una familia pues ya no es el conjunto de personas que se reúnen en torno al televisor, que diría Antonio Gala, si os acordáis a Antonio Gala en un determinado momento de lucidez, le preguntaron qué entiende por familia y dice familia es el conjunto de personas que a las nueve de la noche se reúnen en torno al televisor. Hoy lo del televisor es una herramienta prehistórica. ¿Quién ve la tele? Hoy vemos la tele con el móvil delante por si tenemos algún WhatsApp, pero en realidad la tele ya no define la vida familiar. Es la comunicación, es la globalización y es, fijaos, la conexión sin contacto. Estamos todos súper mega hiperconectados, estamos conectados, pero no será que hay contacto, porque tienes que tocar al otro, porque tienes que sentir al otro, si el otro hasta te hace daño o huele mal, entonces estás conectado. Entonces, esto va a ser importante porque nos vamos a encontrar con la necesidad de pensar la familia hoy y afrontar los nuevos retos porque hoy la familia es una familia sin fronteras. Fijaos que en la misma cama, en la misma mesa, en el mismo espacio, en realidad va a haber una familia sin fronteras. Cada uno puede estar en una parte distinta del planeta. Nuevos retos de esta familia o familias sin fronteras. Primero, pluralidad y complejidad de modelos. Cuando uno hace política familiar y se dedica a la política familiar, realmente ya tiene que darse cuenta de que no hay un único modelo de familia. La gente dice, no, no, esto es una familia como Dios manda. Bueno, a ver qué es lo que manda Dios hoy, porque Dios mandaba antes unas cosas y hoy manda cosas distintas. Entonces, la familia como Dios manda hoy no es la misma que hace 40 años. Por lo tanto, primero, pluralidad y complejidad a la hora de describir sociológicamente lo que llamamos modelos de familia. En segundo lugar, la ingeniería reproductiva ha traído como consecuencia lo que llamamos la crisis en la identidad familiar. La intervención, manipulación genética, la reproducción asistida ha introducido elementos importantes dentro de la identidad que nos van a exigir hablar de la familia no desde una perspectiva estrictamente biológica, sino tenemos que hablar de la familia desde una perspectiva distinta porque nos vamos a encontrar con hijos probeta o hijos del IBI y entonces hay que reconocer esa dimensión tecnológica y tecnocrática sin la cual no habría vida. Y por lo tanto, la tecnología tiene que ser integrada, tenemos que integrarla, no podemos decir que la familia natural, porque fíjense que uno de los problemas que vamos a tener es qué se entiende por familia natural. Dejo aquí el debate. Hay una ingeniería reproductiva y hay una crisis en la identidad familiar y hoy incluso vamos a hablar de familia virtual. Todos estamos conectados pero cada uno está en distintas partes del mundo. Entonces, cuando te preguntan qué tal con la familia, bien, ayer nos conectamos por Skype y veo que está bien la abuela, veo que está bien el niño, incluso el abuelo ahora tiene el aparato de teleasistencia y vi que estaba bien. Entonces, estamos ante un modelo de familia que vamos a llamar familia virtual, que es importante. No podemos despreciar este tipo de modelo de vida por muy irónica que la podamos describir. Entonces, esto es importante. En tercer lugar, hay un elemento clave y es la sociedad actual es una sociedad envejecida y por lo tanto la paz familiar hoy es una paz de viejos en el sentido de decir bueno, si hablamos de la paz familiar tenemos que darnos cuenta de que la edad media de los matrimonios, la edad media en la que se tienen hijos es decir, la sociedad actual es una sociedad envejecida es una sociedad donde el envejecimiento es un problema importante y por lo tanto tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que empezar a hablar de una sociedad de los cuidados y de organizar la familia y la paz en términos de vulnerabilidad y en términos de cuidado. En cuarto lugar, hoy jurídicamente esto es incuestionable es decir, se ha producido una privatización del derecho de familia. Es decir, por muy lamentable que nos puede aparecer en realidad los problemas de conflictos familiares, de disoluciones familiares, de divorcios se resuelven a través de pactos, a través de acuerdos y podríamos decir la mediación familiar, lo que pusimos en marcha hace unos años que eran los puntos de encuentro como espacios de mediación, ese tipo de espacios suponían, fijaos, un concepto de paz donde el interés superior del menor era más importante que el interés de los cónyuges. No sé si esto se ve claro. Es decir, las iniciativas que las administraciones públicas han puesto de mediación ante conflictos familiares están presididas por el interés superior del menor que suponen un nivel distinto del modelo burgués de familia donde el interés del padre, el interés de la madre y hay un conflicto entre los dos que los tiene que resolver el derecho de familia o el derecho de familia va a ser el arte de negociar lo que es tuyo, lo que es mío. La pregunta es ¿y los hijos? Entonces, ahí hará falta un concepto de paz familia distinto al de la negociación, al de los intereses, al del acuerdo. Es decir, reconocemos que cuando hay un conflicto familiar vamos a necesitar un concepto de paz vinculado al diálogo, vinculado a valores, vinculado al interés del menor que no es siempre nuestro interés. Entonces, ahí aparece un concepto de paz distinto vinculado a lo que Juana planteaba antes, vinculado al diálogo, vinculado, pero claro, una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. En la vida familiar, yo no sé si una cosa es un diálogo familiar, otra cosa es la comunicación familiar y otra cosa es el duólogo. Mi esposa y yo hablamos mucho pero no siempre estamos dialogando. Mis hijas ven un duólogo, dos personas que hablan juntas duologan. Entonces, una cosa es duologar para resolver conflictos, para ver quién conduce, quién no conduce, quién lleva el coche, quién lleva el médico, eso es duologar. Negociar, negociamos, claro, que sería una familia si no hubiera duólogo y negociación, pero de ahí a que haya diálogo, eso es otra cosa. El diálogo es una cosa distinta, supone un tercer nivel, supone encontrarse en algo distinto, en una zona distinta y ahí es donde entra el concepto de mediación, el concepto de lo que podríamos llamar un concepto ético de mediación que es el que se utiliza en las políticas públicas cuando intentamos salvar el bienestar del menor. En quinto lugar, la familia hoy es un espacio de incomunicación, de soledad y aislamiento, es decir, necesitamos pensar de nuevo la familia porque el hecho de que haya seis personas que vivan juntas en una familia no quiere decir que estén comunicadas, que se lleven bien y que haya comunicación. Es decir, también necesitamos terapia, psicoterapia, logoterapia, mindfulness, familiar, ¿para qué? Pues fundamentalmente porque no siempre el vivir en familia y cerrar la puerta de la casa significa tener ahí un espacio de comunicación y de diálogo. En sexto lugar, creo que es importante hoy y voy a acogerme a esta expresión hacer las paces. Es importante hacer las paces en familias mixtas y plantearnos lo que significa hacer las paces. Y por último, necesitamos pasar de lo que llamaríamos la mercantilización naturalista a lo que llamamos el personalismo comunitario. Es decir, vamos a pensar filosófica, ética, religiosa, místicamente, lo que es la vida familiar hoy en una sociedad súper conectada pero que no está comunicada para intentar reflotar, reconstruir, sanar, sanar lo que es relaciones heridas en la vida familiar. En primer lugar, para eso necesitamos cambiar la mentalidad, cambiar el chip. A veces estamos todavía con la mentalidad del derecho romano, del derecho canónico. Llega el canonista y va a poner paz en la familia. No. Probablemente necesitemos un psicoterapeuta o un logoterapeuta para poner paz en la familia antes que un canonista, antes que un jurista, antes que un abogado. Es decir, si vamos al abogado, si vamos a los canonistas, es porque a lo mejor se han roto otras vías. ¿Con qué mentalidad? Bien. Los cambios que están sucediendo hoy a la familia no son accidentales, sino que son sustanciales y estructurales. Por lo tanto, necesitamos, o sea, ya no va a volver la familia de los años 60. Antes uno decía ya no va a volver la familia de Cuéntame. No, no, es que lo de la familia de Cuéntame ya es una revolución. Es decir, si conoces la historia de la serie de Cuéntame, tú dices, antes uno hacía alusión a Cuéntame como modelo de familia. Entonces, en los primeros años de la serie había un modelo de familia y luego ya después, bueno, se ha revolucionado aquello de una forma bestial y ya Cuéntame, no puede ser planteado como modelo de familia. Como mucho hoy acudiríamos a la casa de la pradera, a Laura Ingles y tal, cuando hablamos de familias tradicionales. Entonces, los cambios no son accidentales, sino que son sustanciales. Y eso va a significar también que se ha producido un cambio en las instancias educativas. Hoy los padres educamos muy poco. No digo que nada, pero educamos muy poco. Se ha producido un cambio. Antes educaba la escuela, hoy educa más la calle que la escuela. Antes educaba la iglesia y hoy educa la televisión, pero en realidad más que la televisión serían los medios, la conexión, las series. ¿Qué adolescente no está enganchado a Netflix? La lectura. A ver, ¿cuántos universitarios terminan hoy un libro? ¿Tienen un libro? ¿Leen un libro? Pregúntenles a los universitarios y qué novela has leído este verano. Bueno, esa pregunta parece que es una pregunta arqueológica de la Edad Media que pregunta y tal. Porque, Dios, no me hagas esas preguntas. Es que es muy difícil encontrarse hoy a un joven que vaya con un libro o que presuma de que le guste la lectura. Lee en el móvil. Dice, no, no, yo leo muchísimo, pero leo en el móvil. ¿Vale? Entonces, los educadores pensamos que, o sea, fíjense que la lectura supone un tipo de pautas educativas vinculadas a la disciplina donde hay sujeto, verbo, predicado, párrafo, frase, idea y, claro, la nueva forma de leer es totalmente distinta. Lees en línea, lees por pantallas, lees... Hoy la lectura ya no es tan importante y no da la disciplina mental que daban antes. ¿Vale? La lectura ha sido sustituida por la música. Un rapero educa hoy muchos más. Es decir, si tienes en clase a alguien que hace rap se convierte el gran líder, es el gran líder de la clase. Ya no es el más listo. Y por último hay un elemento educativo clave que es la noche. Vuestra generación o la mía que pertenecemos a la prehistoria educativa en realidad pensamos que lo realmente importante se tiene que hacer de día. No. Hoy realmente hay gente que empieza a vivir... Mis hijas son ya mayores pero yo recuerdo cuando empezaban a salir nunca se sale antes de las 11 o las 12. Es decir, estos veranos si tenéis conocimiento o si tenéis familiares que se planteen el tema de las salidas en realidad nadie queda para tardear. Es decir, los que tardean ahora con el gin tonic por la tarde eso ya son retablos y tal pero la gente queda tarde. Es la noche pero fijaos esto simbólicamente es importante. Bien, la noche en la música la televisión o las redes y la calle van a ser importantes. Tres mentalidades. Hay una mentalidad apocalíptica donde vamos a llegar. Gente que ve lo que está pasando de una forma apocalíptica. Ah, y la casa de la pradera Laura Ingalls. Creo que me entendéis. Gente que todavía ve que o sea, son gente que vivió o conoció un tipo de familia que era romana, moderna, burguesa. Es decir, todos los tipos de familia se han dado en la generación de nuestras abuelas. Es decir, todavía quedan gentes entre nosotros que han vivido todos los tipos de familia. Entonces, cuando llegan hoy dicen si ya lo hemos visto todo. Y entonces hay una mentalidad apocalíptica. Es decir, yo puedo leer la vida familiar hoy en clave apocalíptica y decir, no hay nada que hacer. Hay otra clave que es la clave escéptica, diciendo, dedícate a otra cosa. Dedícate a la pintura o al arte como Toni Camaró, pero no te dediques a la educación familiar, no te dediques a esto porque esto está perdido. La batalla de la familia es una batalla perdida y la batalla de la educación de los hijos es una batalla perdida. Ya las redes Juego de Tronos y Netflix educan o deseducan más que nosotros y por lo tanto lo que hay que intentar, fijaos, ahora en filosofía estamos trabajando en algo que es importante y es en qué medida existirá un chip que nos permitirá a todos de fábrica traducir, pasar los textos a cualquier idioma y saber todo y no tener que ir al colegio. El transhumanismo se está planteando la posibilidad con la tecnología lo que uno hace durante 20 o 30 años que es hacer una carrera un pequeño cambio cerebral o neuronal pues nos va a ahorrar muchos miles de años desde el punto de vista educativo. Entonces se está trabajando en esta dirección en qué medida la nanotecnología y las tecnologías del conocimiento nos van a ayudar o van a introducir en la naturaleza humana una clave tecnológica para ahorrar lo que hacemos los pedagogos los maestros los que nos dedicamos a la educación porque en realidad esto como que va a ser innecesario. En todo caso estos serían escépticos. Invierta usted en tecnología invierta en internet de las cosas en ingeniería y no invierta en educación familiar. Son indiferentes ante el cambio. Sin embargo ustedes y yo queremos ser responsables porque yo tengo hijas todavía no se me han ido de casa tengo alumnos y intento hacer un discurso basado en la responsabilidad donde tengo que terciar entre los principios y la realidad y por lo tanto no todo está tan mal la botella no está vacía sino está medio llena y tengo que intentar educar para la responsabilidad y por lo tanto salvar lo que pueda de los actuales modelos. Tres mentalidades. Bien, necesitamos un nuevo modelo narrativo yo lo voy a llamar modelo narrativo de hacer las paces vinculado en el concepto de cuidado y en el concepto de, bueno en la tradición del personalismo comunitario. Estos son los cinco minutos de publicidad. Ahí tienen los dos libros de quienes está hablando por si quieren comprarlos o regalarlos si alguien cumple años es el mejor regalo que pueden tener. El modelo narrativo de familia basado en hacer las paces en buscar podríamos decir una paz estable vinculada a la comunicación consiste en lo siguiente. En primer lugar hay que pensar la polis desde la familia y no al revés. En los manuales políticos en los tratados de sociología se piensa primero el estado se piensa primero el individuo y después se piensa la familia y entonces se llega a la conclusión de que la familia es un ente artificial resultado del contrato y no es un ente natural. Cuando la cuestión es decir el paradigma hay que invertir el paradigma y darnos cuenta no probablemente la familia sea mucho más básica y originaria que el individuo es decir antes es la relación familiar que el individuo antes es la relación que el estado y por lo tanto habría que pensar la sociedad desde la familia y no la familia desde la sociedad porque luego vendríamos ¿y desde qué modelo de sociedad? Porque no todos los teóricos de la sociología manejan el mismo modelo de sociedad entonces eso nos va a llevar a otro debate y creo que es importante o al menos yo os aconsejo decir pensemos el yo y el estado desde la familia y en ese sentido cambiar el chip nos puede ayudar. En segundo lugar bueno aquí hay cuatro principios que el Papa Francisco ha cogido de la filosofía que son importantísimos y que ningún alumno tendría que desconocerlos entonces nadie puede entrar en clase que no los conozca entonces yo os aconsejaría si tenéis algún tipo de relación con la iglesia con los creyentes con esta gente que cree que se los haga aprender de memoria porque es fundamental el todo es superior al espacio en segundo lugar el todo es mayor que las partes esto no nos lo tiene que decir Simeone porque aquí llega Simeone y dice es que tenemos una mentalidad de equipo los jugadores cuando vienen valen 15 pero después al salir del equipo valen 100 ¿por qué? pues porque el equipo multiplica el valor del individuo y esto no es un partido de galácticos o un equipo de galácticos hay equipos en la capital de España que se forman con galácticos y luego otros equipos que son más pobres más humildes que no ganan tanto pero trabajan con mentalidad de equipo no quiere decir que sean argentinos como el papa pero el todo es mayor que las partes en tercer lugar la unidad es superior al conflicto en la sociología contemporánea el conflicto es un elemento clave antes ha preguntado José Luis ha hecho una alusión a un capítulo de un libro de Riker donde habla de Axel Honneth y Axel Honneth habla del tema del reconocimiento y entonces hay una tradición neohegeliana la de Axel Honneth que plantea la paz desde el reconocimiento como la lucha por el reconocimiento es decir hay paz en la medida en que reconoces al otro entonces la paz es esa dialéctica del reconocimiento donde buscamos el uno el reconocimiento por el otro y el otro por el uno pero nunca se termina el bucle siempre hay enfrentamiento siempre hay conflicto todo es lucha por el reconocimiento las feministas porque la cultura es patriarcal y hasta que no le reconozcan la maternidad hasta que no reconozcan el matriarcado frente al patriarcado es decir todo es una lucha sin embargo Riker Levinas hay una tradición filosófica que viene a decir la unidad es superior al conflicto la última palabra no la puede tener el conflicto es decir no podemos estar en una espiral del reconocimiento que nos va a llevar siempre a pensar las relaciones entre estados y familias en clave de conflicto y por último una cuarta categoría la realidad es mayor que la idea estos cuatro puntos que aparecen en la carita sin veritate el Papa los dice un montón de veces son importantes en las ciencias sociales actuales entonces lo que él hace es sintetizar en clave teológica y asumir algo que es muy importante en las ciencias sociales y cada uno de esos tiene detrás todo un tratado de metafísica entonces yo simplemente os llamo la atención porque son principios metodológicos para entender las ciencias sociales hoy que dichos así parecen muy rápidos en segundo lugar además de pensar la polis de la familia tenemos que pensar la familia en clave de comunicación y la vida familiar a mí en lugar de hablar de familia prefiero hablar de vida familiar la familia como espacio de vida como generación de vida biológica y vida biográfica y por lo tanto más que modelos de familia hablo de vida familiar ¿vale? y plantearla en clave de posibilidad de comunicación no un modelo relativista o dogmático donde se cuentan batallitas familiares sino un modelo complejo concepto clave el nuevo modelo de familia que necesitamos tiene que ser pensado como subjetividad de la sociedad esta expresión que no es de Francisco que la tenemos se puede rastrear en la doctrina social de la iglesia Benedicto XVI Juan Pablo II se dice la familia es la subjetividad de la sociedad ¿cómo es posible que la sociedad tenga subjetividad? claro es que en la sociedad hay sujetos y a lo mejor en la familia estoy ante una institución de carácter social donde hay rostro hay sujeto hay subjetividad de la sociedad la sociedad no es cosa número estadística tabla de Excel y vamos a construir vamos a trabajar por un modelo narrativo de hacer las partes hoy nos juntamos o podemos juntarnos a la hora de cenar a la hora de desayunar y por lo tanto bueno pues nos preocupa ¿en qué consiste este modelo narrativo de hacer las partes? en primer lugar la comunicación una comunicación que valora la soledad la familia es un espacio que tiene que valorar la soledad lo más difícil en una casa es vivir juntos y hacer las cosas sin necesidad de decirnos nada valorar la soledad el decir déjalo necesita esta sol es decir a veces es mejor esta valoración de la soledad y este reconocimiento de la soledad que intentar entender que la comunicación es el duólogo es la verborrea es el decir es el hacer terapia en casa no la soledad es importante en la vida familiar no digo el aislamiento el hecho de que tu hija se encierra en la habitación no quiere decir que esté en la soledad sonora de Netflix no es decir una cosa es la soledad y otra cosa es el aislamiento o la incomunicación piensen ustedes que muchos de los adolescentes hoy están sometidos a lo que llamamos la cultura del dormitorio llegan por las mañanas a clase con ojeras porque se han tragado la temporada completa de cualquier serie por la noche y bueno pues han tenido lo que llaman la cultura del dormitorio se encierran en sus habitaciones hay patologías vinculadas a estas adicciones a las redes la comunicación aquí he puesto el tema de la soledad que me parece importante y he utilizado otra expresión el vigor de los pronombres el hecho de que el nombre no es mío sino que hay algo tengo alguien frente a mí alguien que me ha dado el nombre alguien que me ha dado la identidad es decir no sé si se acuerdan es decir para vivir no quiero islas palacios torres que alegría más grande vivir en los pronombres tú nosotros él segunda característica fundamental de la familia la familia es un espacio de autoridad uno sabe lo que es la autoridad aprende la autoridad sabe lo que es la autoridad vinculada al reconocimiento en la familia la autoridad supone entender la familia como proyecto como proyecto de convivencia no como proyecto de coexistencia o supervivencia esto exigiría otra conferencia para distinguir entre supervivencia coexistencia y convivencia la familia si queremos que sea escuela de paz y construya paz tenemos que plantearla en clave de convivencia fines conjuntos y no simple supervivencia o coexistencia en tercer lugar confianza comunicación autoridad confianza y por último vamos a pasar de lo que llamaríamos es decir si yo quiero pensar la paz con un modelo narrativo y relacional de familia tengo que empezar a trabajar con dos categorías el hogar y la casa común el concepto de hogar es un concepto muy bonito es un concepto importante y es un concepto que procede de esa subjetividad de la sociedad que llamamos familia y es importante si queremos pasar de la ética a la política pensar pasar del hogar a la casa común y para ello yo utilizo una distinción importante y es la diferencia voy a ponerla toda completa la diferencia entre lo que yo llamo un enclave de estilo de vida y una comunidad de memoria para la sociedad de consumo y para el capitalismo mercantil o el liberalismo o el socialismo para las ideologías políticas actuales la familia es una unidad de consumo pero no es un hogar un hogar es una cuestión distinta el papa francisco en la laudato si habla de casa común entonces es importante pensar lo que es el hogar y lo que es la casa común el hogar se puede plantear como un enclave de estilo de vida pero yo quiero que sea una comunidad de memoria entonces la familia puede ser leída como un simple lugar donde compartimos estilo de vida negociamos estilo de vida y por lo tanto coexistimos es importante que el frigorífico siempre esté lleno para que la coexistencia sea gratificante alguien tiene que llenar el frigorífico tirar la basura limpiar porque si no no hay ni supervivencia ni coexistencia ya lo de convivencia es una cuestión distinta entonces la familia puede ser hoy un simple enclave de estilo de vida no sé si me estoy explicando bien es decir es un lugar de referencia donde tiene que haber algo en el frigorífico tiene que estar la cama es una zona de servicio es un espacio que necesita la sociedad funcional con características funcionales y la felicidad se consigue fuera de la familia tú llegas a desayunar a comer a cenar procuras que la ropa esté limpia pero tú eres feliz fuera en la familia no la familia es un rollo vivir en la familia es un rollo pero es necesario ¿por qué? pues porque bueno en algún sitio si no tienes dónde quedarte fuera en algún sitio te tienes que quedar y sabes que siempre te puedes quedar en casa si no te dan de comer fuera siempre sabes que hay un plato en casa entonces la familia puede ser planteada como un enclave de estilo de vida igual que es el gimnasio igual que es una zona de consumo igual es decir un lugar funcional más sin embargo eso es un concepto pobre de familia eso es un concepto miserable de familia pero es un concepto el concepto más habitual con el que estamos acostumbrados a trabajar en sociología es ese es decir el concepto que se utiliza cuando hablamos de los hijos y en clave de socialización va por esa sin embargo necesitamos pensar la familia como comunidad de memoria y como comunidad de olvido y de perdón si yo hago memoria de todas las jugadas que mis hijas me han hecho nunca habrá paz tiene que haber olvido tengo que poner el cuenta kilómetros a cero por lo tanto el olvido es fundamental el perdón es fundamental entonces si tú llevas un libro irónicamente perdonad y con ello ya estoy concluyendo es decir si uno lleva un libro de agravios desde que sus hijos nacen y cuando cumplen los 18 años le dice mira toma las obras completas de los agravios que tú me has hecho empezando por las noches de sueño que me has quitado los disgustos que me has dado los trastos que has hecho y tal y le dice a partir de ahora lo mismo que yo te he cuidado las mismas horas de sueño que tú me has quitado yo quiero que tú me devuelvas luego cuando tengas que cuidarme nadie lleva cuentas de ese tipo de cuidado en la vida familiar porque si hay comunidad de memoria hay perdón hay amor hay donación hay comunicación no hay libro de agravios por eso muchas veces cuando educamos a los hijos los hijos no los hijos si se acuerdan si están en la adolescencia si recuerdan ah pues si a ella y tal y tal a mí le dices pero no te das cuenta que soy distinto entonces en la educación de los hijos esto es clave es decir nosotros podemos jugar con un concepto de paz sanador reconciliador pero a lo mejor nuestros hijos no tienen ese concepto de paz vinculado a la sanación sino tienen un concepto de paz vinculado a la negociación a todos somos iguales a él le has dado 10 y a mí me has dado 7 y tienes que hacer una teoría de la justicia retributiva para explicarle por qué le has dado a ellas 10 y a ti 7 y le da roles ¿no? bien bueno yo hablaría de la comunidad de memoria es un espacio de convivencia es un espacio de solidaridades sin cálculo el día que uno calcule en la casa la familia desaparece hay que calcular porque hay que llegar a final de mes ahora ya estamos al día 19 estamos en el precipicio de septiembre y por lo tanto el cálculo es fundamental pero entendedme lo que digo es decir si empezamos a establecer cálculo de reparaciones morales nunca tenemos familia tiene que haber fusión y no confusión de historias y horizontes esto es algo que que antes se veía en torno a un álbum de fotos familiares o a un reportaje familiar donde vemos todos juntos las mismas fotos y fundimos nuestros horizontes en ese álbum de fotos compartido por último la familia entendida en clave de casa común se convierte en comunidad de comunidades y hay que recordar lo que los medievales y sobre todo Santo Tomás planteaba como las tres funciones fundamentales de la familia nutricio instructio y autoritas queda mejor en latín que en castellano y como se entiende perfectamente no hace falta traducirlos yo lo he llamado modelo laudato evidentemente es el modelo del Papa Francisco donde pasamos de la casa hogar de la familia hogar a la familia casa común donde hay una perspectiva ecológica hay una perspectiva eclesial hay una perspectiva social hay una perspectiva educativa podemos llamarlo así en familia como modelo laudato esto podéis vamos podéis aprovechar el nombre por último conclusiones primera la paz compleja y familias mixtas es decir la realidad de la familia nos lleva a un concepto de paz que es más complejo no es el de la paz romana ni la paz burguesa ni la paz posmoderna sino que es algo muy distinto en segundo lugar es un espacio distinto al del normativo quien quiera entender la familia solo desde el punto de vista del derecho civil y el derecho de familia está condenado a fracaso hoy la realidad de la familia es mucho más que el derecho de familia es mucho más que los acuerdos es mucho más que lo que notarios registradores y abogados plantean el orden moral el orden de la comunicación nos sitúa en un planteamiento totalmente distinto es un tiempo de responsabilidades y necesitamos aprovechar el cambio como una oportunidad es decir que la conexión la digitalización las redes pueden ser oportunidad para repensar y reconstruir el modelo de familia porque a lo mejor para comer los cuatro o los cinco en casa conviene dejar el móvil fuera y no ir con el móvil a comer y entonces a lo mejor empezamos a aplicar el nuevo principio filosófico que consiste en decir me desconecto luego existo entonces para que haya familia tengo que desconectarme entonces igual que se hacen muchas reuniones no sé si lo conocen cuando va entrando la gente les ponen una bandeja para que dejen el móvil ahí pues en la familia hay que decir entrar en casa significa dejar ahí el móvil uy eso es causa de casi de suicidio bien en cuarto lugar es un tiempo de resistencias porque la familia es una institución contracultural y hay que vivirla en tensión es decir no se puede entender la familia de una forma estrictamente objetivista estrictamente idealista sino que es una realidad rica y que se tiene que vivir en tensión estamos ante el valor social y una ética de la sobreabundancia la familia introduce en la ética pública y en la lógica de las éticas públicas y en la lógica del derecho público lo que llamamos la ética de la sobreabundancia hay un plus que que la donación que la generosidad es decir con la familia la donación la sobreabundancia y el amor cambia radicalmente sociedades pensadas solo desde el derecho entonces introducimos la lógica de la sobreabundancia en una lógica utilitarista pragmática del cálculo y creo que son importantes o al menos es importante pensar la familia como comunidades de memorias que alimentan los tres pilares la comunicación la autoridad y la confianza y luego hay algo clave en la familia y es el aprendizaje de lo sagrado es decir las familias son escuelas de espiritualidad escuelas de mística escuelas de religiosidad es decir si en las familias nuestros hijos no han recibido la buena noticia de que Dios existe no han sido educados en determinado tipo de tradiciones religiosas pues en realidad no van a conocer por mucho que vayan a colegios religiosos por mucho que vayan a colegios apostólicos católicos y romanos si en la familia si en la casa no han sido introducidos o educados en la fe no lo van a encontrar Jean Lacroix y con ello concluyo Jean Lacroix siempre habla de la familia como lo eterno en el hombre es decir el camino de la eternidad es el encuentro familiar en la familia hay algo de eternidad y en la medida en que reconstruimos la familia reconstruimos algo eterno y luego José Luis San Pedro a la hora de preguntarle ¿cómo hay que educar a los hijos? ¿cómo debemos educar a los jóvenes? dice enseñándoles los límites los límites se aprenden en casa entonces el sentido del límite es uno de los valores que ha perdido la sociedad en la antigüedad la diosa Némesis era la suprema guardiana de los límites sagrados aquellos que permiten conservar el secreto orden del mundo hay principios que no pueden ser transgredidos si lo hacemos perdemos nuestra dignidad como personas y por último la clave de la vida familiar es esta frase de Bertrand Russell el secreto de la felicidad está en elegir bien a los padres muchas gracias ¿preguntas? antes de que venga Antonio yo creo que en lugar de hacer pausa entre una conferencia y la otra si Antonio viene así igual luego es mejor que hagamos el coloquio o el debate de los dos juntos ¿te parece Antonio? dado que tú estás ahí ¿qué? que va a coger ah vale bueno mientras él viene y se prepara ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? a ver tenemos tenemos dos se han animado dos entonces te las hacen hacemos si las hace seguidas las tres y yo las gracias por la conferencia ha sido súper estimulante esto que decía es último en el apartado 7 del Papa ah perdón así mejor vale esto último del punto 7 cuando citabas al Papa Francisco de que la realidad es superior a la idea y todo esto lo estudiamos en teología en relación con el segundo selling lo de que la realidad precede al conocer y todo aquello hacemos una distinción entre familia ontológica y familia óntica familia ontológica imagen de la trinidad paternidad filiación y relación de amor entre ambos pero también has hablado de que los cambios que hay ahora no son sólo accidentales sino también sustanciales es decir que podríamos estar llamando familia algo que de hecho no lo fuera y si no lo es no podría darse esa relación de amor entre unos y otros y no habría paz no sé si es así si si se podría llegar o cómo lo hacemos muchas gracias por la conferencia que ha sido muy interesante con muchos matices que reflexionar la pregunta es la familia es núcleo esencial de la sociedad pero el núcleo esencial de la familia es la persona entonces verdaderamente la crisis de la familia también es la crisis de la persona hay interés en diríamos terminar con lo que entendíamos por familia pero quizás también por terminar con lo que entendíamos por persona entonces ¿qué te parece que esto es así? ¿qué relación ves? ¿cuál es el fundamento de por qué ello es así? gracias bueno ¿qué relación tiene también la ideología de género? porque parece ser que los los conceptos de padre madre hijo hija todo eso está desapareciendo de la cultura ¿no? es decir no se trata ya la relación padre madre o padre hijo y tal la ideología de género está avanzando muchísimo y tal entonces ¿qué relación ves tú con esto? muchísimas gracias por esto ha sido un trabajo formidable por tu parte a mí me ha servido de mucho lo que planteaba el estudiante de teología o alumno de la facultad de teología vamos a ver la distinción entre el concepto óntico de familia y el concepto ontológico de familia nos llevaría a delimitar el concepto de familia desde una determinada metafísica realista entonces a partir de ahí desde esa metafísica realista definiríamos pues una familia ónticamente ontológicamente sociológicamente yo he intentado hacer una especie de fenomenología de la vida familiar planteando numerosas cuestiones y numerosos temas sin entrar en lo que sería una única tradición un único modelo y en qué medida ese modelo pues tendría que ser el que habría que recuperar o el que habría que replantear entonces a veces da la impresión de que cuando desde la iglesia los cristianos o desde las facultades de teología hablamos de la familia y utilizamos ese lenguaje óntico ontológico sustancialista en realidad nos estamos olvidando de algo es decir estamos ante un lenguaje y ante una filosofía y a un modo de pensar que no tiene nada que ver con lo que la gente normal entiende es decir ningún párroco que tiene éxito en su parroquia empieza una humilidad distinguiendo entre modelo óntico y ontológico de familia empieza distinguiendo es decir el éxito de que la iglesia diga algo sanador respecto a la familia está vinculado al poder de la comunicación y al hecho de que ese poder de la comunicación está vinculado a un planteamiento de una teología de la donación una teología de la sobreabundancia y una teología del amor y no a la metafísica de Aristóteles o de Santo Tomás o de quien sea no sé si me estoy explicando bien entonces es muy importante darnos cuenta de que esa formación filosófica es clave pero de cara a hablar de la familia vamos a tener mucho más garra y vigor si adaptamos esa ontología o esa metafísica a estructuras comunicativas del hombre contemporáneo no sé si me estoy explicando bien entonces creo que es clave no empezar por el modelo tradicional canónico sustancial ontológico y óntico de familia sino empezar por el hecho de que que hoy alguien se quiera y decida formar una familia eso es algo contracultural y eso es un milagro es decir eso ya es muy raro entonces tú dices eso sí es un bien a proteger y a partir de ahí empiezas ya con lo ontológico lo óntico y tal si luego utilizas tu discurso para decir veis como no estáis viviendo en gracia de Dios porque el modelo no es el canónico nadie empieza así entonces creo que sí vamos a ver entender las ironías es decir creo que es muy importante darnos cuenta de que vivimos un cambio radical se está produciendo un cambio importante que está afectando a lo que es la vida familiar y tenemos que ser muy cautos porque si si echamos de menos si nuestro discurso es un discurso nostálgico no vamos a ningún sitio es decir hablaremos de familia a aquellos que están convencidos de lo que es la vida familiar pero no estamos en la frontera es decir mi discurso mi planteamiento va a la frontera es decir no aquellos que ya viven como Dios manda o que tienen una familia tradicional y son católicos apostólicos y romanos no no mi discurso es para afuera es decir y yo creo que el Papa Francisco Benedicto XVI es decir el discurso hoy de la iglesia sobre la familia y es conflictivo internamente dentro de la iglesia es porque muchas veces estás pensando en cómo cómo salvar las semillas de amor que hay fuera y decir bueno es que hay ahí un elemento teológico importante bien respecto a lo que planteaba Ascensión de la crisis de la persona y la crisis de la familia ciertamente bueno ahí parece como que los defensores de la familia es decir como si en la sociología política actual hablar de la familia fuera algo de derechas católico apostólico y romano y entonces pues defienden la familia defienden la persona están contra el aborto es decir hay una serie de etiquetas que van conjuntamente con la familia ¿vale? entonces algo de verdad hay en eso en el sentido de que la cultura actual es una cultura individualista mercantilista utilitarista donde tanto tienes tanto vales eres sujeto en la medida que tienes papeles y te reconocen derecho entonces el ataque a la familia también es un ataque a lo que sería la dignidad de la persona y el respeto a lo que es esa unidad básica de la vida familia del crecimiento que es la familia entonces yo creo que cuando hoy se ataca la familia o lo que sería la familia clásica o convencional en realidad a veces también se ataca una concepción espiritualista o abierta a la trascendencia de la persona porque si tú defiendes a la persona como unidad de consumo vas a tener éxito si tú dices que la persona es una unidad de sacrificio y el ser humano es alguien que no consume que puede ayunar que puede tener una vida sobria y que en realidad se va a dedicar a la pobreza tu discurso no va a triunfar porque no estás educando para el consumo no estás educando para el individualismo no va a funcionar el sistema nuestro discurso es anticultural contracultural en el sentido de que cuando tú defiendes la pobreza la reconciliación con la naturaleza la vida sencilla el amor a los demás tú dices usted está pintando el mundo de Yupi el mundo de la utopía del Papa Francisco pero claro luego es muy operativo luego es fundamental entonces yo creo que la crítica a la familia también lleva detrás la crítica un concepto de persona abierta a la trascendencia porque a veces la cultura actual o los discursos habituales hablan más que de persona abierta a la trascendencia como unidad de consumo y por último el tema de la ideología de género yo aquí no he planteado directamente el tema de la ideología de género pero he hecho alguna reflexión respecto al poder que tiene la tecnología y el hecho de que no hay naturaleza sino cultura y en qué medida la cultura es algo más convencional más arbitrario y nos permite modificar la naturaleza claro la propia naturaleza se está vengando es decir hay un lenguaje de la naturaleza que comienza a vengarse al no respetarla entonces ciertamente bueno la ideología de género es pues un cáncer como otros cánceres que se están instalando pues eso es un cáncer se quiera ver o no se quiera ver entonces ¿qué es lo que sucede? pues ese es el cáncer de lo políticamente correcto es un cáncer podríamos decir que está vinculado al triunfo social al éxito y cuando criticamos ese tipo de planteamientos y decimos que hay una distancia o una diferencia entre naturaleza y cultura o hay una tensión entre naturaleza y cultura y criticamos lo que sería la ideología de género es porque creemos que hay un concepto de naturaleza que hay que pensar que hay que repensar y que por lo tanto no todo es cultura entendida arbitrariamente con un concepto de libertad desnaturalizado entonces nosotros o al menos cuando criticamos la ideología de género estamos diciendo nuestro concepto de libertad está enraizado en la naturaleza no es un concepto arbitrario no es un concepto neutro sino que supone el conocimiento de José Luis San Pedro que es uno de los teóricos de la progresía para que me entendáis es el que habla de los límites no es Benedicto XVI ni Juan Pablo II sino que es el propio San Pedro diciendo la naturaleza tiene sus límites y ustedes se van a dar cuenta entonces es muy importante conocer la naturaleza descubrir esa dimensión natural y sobre todo no tener un concepto naturalista de naturaleza porque hay gente que entiende la naturaleza en clave puramente naturalista y no se da cuenta de que el ser humano forma parte de la naturaleza y por lo tanto es un concepto vamos a llamarlo sagrado es un concepto en la historia de la iglesia y en la historia del cristianismo el concepto de naturaleza es espectacular no es un concepto naturalista y el que se utiliza habitualmente es el concepto naturalista como si hubiera por un lado la naturaleza y por otro lado la cultura y la biografía bueno no sé si me he explicado Antonio sube para arriba ¿quién te va a presentar? ¿lo presentas tú o lo presento yo? no, no y es que no he traído el currículum tuyo bueno, vale bueno alguien tiene que salir a hacer un pis alguien tiene que tomar un agua que salga ahora y ya no se levanta ¿verdad? vale te voy a dejar aquí para que tú estés bien don Antonio Camaró Tony Camaró para los amigos no tengo excúsenme porque no tengo el currículum vitae para poderlo presentar yo voy a contar un poco la historia de mi relación con él para que para presentárselo yo lo conocí en estas aulas en esta casa es decir lo conozco desde hace poco tiempo cinco o seis años y él es un pintor cuando nos conocimos hace cinco o seis años no tenía tanta fama internacional como tiene ahora entonces lo que yo no sé es si la fama internacional se le ha dado la proximidad a la UIM o no pero en todo caso hoy por hoy es un hombre con una sensibilidad artística espectacular con una voluntad ecuménica a prueba de de iglesia en el sentido de que de que su mentalidad es una mentalidad ecuménica es un hombre con una gran sensibilidad artística y es un pintor con un estilo particular y muy interesante con un estilo a mí me gusta es un estilo sugerente es un estilo donde el color es importantísimo pero el color y su obra intentan denunciar y revisar y romper un tipo de civilización individualista y egoísta y por lo tanto su pintura hace es decir provoca para que el lector provoca para que el observador en realidad se dé cuenta de los agujeros de las patatas del calcetín del hombre postmoderno es decir él sabe a lo que me refiero porque hay un cuadro suyo donde tiene un personaje no sé si lo has traído o lo vas a poner donde el personaje está con los calcetines rotos y él lo dibuja con la patata y los calcetines rotos entonces en realidad tiene una fuerte carga filosófica y una fuerte carga cultural yo creo que en un curso como este donde vamos a tratar las relaciones entre mística y paz es importante que aprovechemos las dimensiones artísticas que también hay donde se reflexionan sobre ese cruce de tradiciones religiosas y donde el arte también puede ser planteado como una herramienta de paz y como una vía o como un elemento clave en la espiritualidad yo vamos si tuviera papel con su biografía podría decir más cosas pero bueno os dejo con él para que os sorprenda lo que sí le voy a pedir es que bueno pues que te sientas como en tu casa porque esta es tu casa bueno muchas gracias tengo que dar las gracias a Agustín que me ha presentado me lo ha puesto muy difícil la verdad y tengo que decir que como sabéis que no solo es un gran intelectual sino que es un filósofo y un buen gestor de campo y como ha dicho Juana muy comprometido y es un hombre muy valioso para la sociedad actual también tengo que agradecer a la fundación en especial todo el trabajo que hacen para el desarrollo del hombre en todas las dimensiones y la parte espiritual es una de las partes más importantes que yo creo que es el hombre como efectivamente ha dicho Agustín hizo un cuadro que es un postmodel que han escrito entre ellos él y muchos intelectuales de España sobre para ver cómo es el hombre actual es una crítica de que el hombre al estar apartado de la parte espiritual es un hombre castrado se emprogece basándose en Simon Fittman no tiene valores sólidos sino que es un hombre muy líquido se preocupa solo por él y es un hombre por muy elegante que sean un hombre elegante no solo es el que se viste sino un hombre elegante es mucho más hoy en día el hombre elegante se confunde solo por la ropa entonces se ha hecho un hombre muy elegante pero con calcetines como le ha dicho patatas rotos porque está vacío de contenido solo se piensa a sí mismo en un primer momento cuando me propusieron la conferencia sobre arte y paz pensé un poco todo el trabajo que ha hecho la fundación como yo he dicho la fundación está trabajando mucho por el valor del hombre en todas sus dimensiones es muy importante el hombre como os he dicho no solo la parte material sino la parte del espíritu ellos están trabajando mucho en ese sentido y entonces he pensado un poco enfocar cómo enfocaría la conferencia en el sentido de todo el trabajo que han llevado porque el año pasado hicieron el seminario sobre la psiquiatría y la mística la mística es muy importante sabéis que España es un país más de místicos por tradición que de filósofos y la conferencia la ha titulado del homo erectus al homo eticus ¿por qué diréis el arte en ese sentido? porque claro el que intentamos hacer un arte para mejorar la sociedad tiene que conocer al hombre si no conoce y hay un autoconocimiento del hombre estamos perdidos no puede ser ajeno un arte al hombre un arte efímero un arte fragmentario si no hay un compromiso el artista tiene que tener un compromiso no es vanidad pero yo he sido elegido por la UNESCO el pintor de la concordia de la paz entre todas las religiones también estoy ahora lo digo por decir me han elegido aquí desde la cátedra de la diófesis de Valencia a nivel por el papa por el diálogo interreligioso se ha hecho a nivel internacional un comité para buscar los lazos entre las distintas culturas y más nombrado para que lleve la parte artística en esos eventos bueno pues no está mal lo digo por un poco por en primer momento me hicieron un vídeo en televisión son diez minutos Agustín lo conoce son de hace cinco años me gustaría que lo vieses un poco para abriréis no solo mi arte sino también la profundidad y mi compromiso no es que haya cambiado mucho de esa forma de pensar pero claro el hombre va evolucionando y bueno voy a ponerlo con vuestro permiso exacto esto fue para televisión española pero no es que sea no es que sea y me dice un favorito me dice me dice me dice me dice obra transmite una serenidad, estamos viendo una serie de personajes ubicados o bien en unos ambientes domésticos o bien públicos, pero son una gente que transmite nostalgia, serenidad, tranquilidad, eso en principio. Luego las series o los dibujos que tienen que ver más con lo metafísico-religioso, pues también ese sentimiento más bien de tranquilidad, de ataraxia es un poco lo que trae. Cada uno tiene una vocación, yo desde bien pequeñito siempre estaba dibujando y pintando, piensa que yo también vengo de familia pintora, mi abuelo fue un pintor, un pintor un poco maldito en España, porque él era de ideas demócratas, fue dibujante en la emprenta ortega, la fia serigrafía, entonces yo todo el mundo decía, uy pues ahora he dado el don del abuelo. A partir de ahí yo tuve mucha relación con él, aunque él vino después de la muerte de Franco, porque él hizo toda la vida en Lyon y a partir de ahí se generó una muy buena relación y toda la vida lo llevo en la sangre. Mi pintura no tiene leyes. ¿Por qué? Porque intento que sea una pintura que transmita la propia esencia, es un vaciarse para luego llenarse de una actitud positiva. Intento que no tenga leyes, que no tenga ningún rigor académico, porque he pensado que toda ley siempre atrapa un poco lo más sublime que es para mí, que es el amor. Sí, ya te digo, yo es un aprendizaje y un desaprendizaje, en el sentido que tuve, como tú dices, una formación académica, con el rigor académico, con todas las leyes, entonces yo a nivel de eso yo no me sentía atrapado, entonces buscaba mi propio lenguaje, entonces a raíz de buscar mi propio lenguaje intenté prescindir de ese academicismo, fue un desaprendizaje, estuve mucho tiempo hasta que encontré mi lenguaje y digo, che, voy a volver a la infancia, porque es un poco volver a la infancia, entonces dejarme libre como libre en el amor. Me dediqué a ser pasional y a ser muy compulsivo con la pintura y a dejarme llevar. Cuando entró como alumno, ¿qué pasaba? Que toda la norma académica ya le era un poco ajena, porque resulta que él ya iba por delante, o sea, él ya tenía todo, o sea, a nivel académico lo que se trata es de que un alumno se forme y que se forje, ¿qué pasaba? Que Toni eso a nivel personal, como persona, ya lo llevaba hecho, entonces era simplemente conseguir esa destreza para poderse expresar, o sea, él tenía su mundo propio ya muy consolidado. O sea, en realidad mi pintura es muy íntima, en realidad yo busco la esencia del ser humano, por eso es muy figurativa, o sea, yo amo al ser humano muchísimo y con un respeto tremendo, respeto toda la pluralidad del ser humano y todas sus facetas y sobre todo busco esa esencia, que es la belleza. Para mí la belleza en el arte es la que supera a la lógica, entonces yo busco justamente lo sublime, la no razón, busco la esencia pura del ser humano, es el interior del ser humano y entonces esa intimidad solo se busca en espacios y lugares que te provocan esa relajación para poder llevar a cabo esa búsqueda interior y por eso esos espacios es como una trastienda que todo ser humano tiene, donde no hay dicotomías, entonces esos espacios íntimos que todo ser humano tiene o está más cómodo, por ejemplo, en este espacio, este lugar, este café, pues es un poco como el café entre dos amigos, que es lo que intento mi pintura reflejar. Bueno, la obra de él despierta alegría de vivir porque tiene mucho color, es tierna, es como alguien que está descubriendo el mundo, alguien joven, casi un adolescente, que no lo es exactamente, pero que tiene esa mentalidad y esa alegría de descubrir el mundo y admirar las cosas que pasan, que pueden ser costumbristas, pueden ser eróticas, pueden ser amistosas, eso lo transmite, tiene mucho color y entonces la verdad es que es grato, no es una obra que te acabe sumiendo en la depresión, de todo lo contrario, en este momento necesitamos obras así. Bueno, pues con mi pintura, como ya te digo, es una búsqueda a esa belleza, esa esencia que todos tenemos, entonces no podría ser mi pintura y ese lenguaje que he encontrado, desechando ya te digo toda ley, sin esa práctica, sin esa praxis. Yo en esa praxis es donde yo encuentro lo sublime, que es lo que intento llevar a la pintura. ¿Dónde encuentro lo sublime? Pues en lo más puro. ¿Dónde está lo más puro? Generalmente en los niños. Entonces es una pintura que a priori parece infantil, pero no es nada infantil porque expresa toda una pasión, una pasión y una apología a la vida. Y entonces esa praxis que yo llevo es una praxis de silencio, donde como ya te he dicho antes, intento vaciarme para luego llenarme, llenarme de una actitud positiva en busca de esa esencia, que es la esencia que todo el mundo tenemos, que es un ser limpio, puro, bello, que transforma lo negativo en positivo. Y a raíz de cuando ya he encontrado ese estado, es cuando yo puedo ya pintar. Creo que sobre todo es un buen pintor y un buen comunicador, que es lo que se le pide ahora al arte contemporáneo, que haya un discurso y su discurso lo tiene y lo estamos viendo en sus obras. Entonces creo que sí, tiene un encaje perfecto en lo que es el arte contemporáneo, pese a que a la pintura se le ha dicho que ha muerto. Ha muerto la pintura en el sentido tradicional de cierta pintura, pero la pintura tiene mucho que decir y de hecho Camaró lo está demostrando. En realidad yo pinto en todo estado, porque intento llegar a un estado, como tú has dicho, de plenitud, de vida, de la actitud del hoy, aunque sea esto del libro, del presente. Entonces de vivir el presente con una gran viveza y fortaleza del momento, del instante, valorar mucho la eternidad en ese instante, entonces cuando yo estoy en ese momento álgido es cuando puedo pintar. Si esa misma situación no la vivo con ese amor, ese momento álgido, ya la desecho, ya no lo pinto. Aporta sentimientos, aporta tranquilidad interior. Sabemos que la creación artística no es más ni menos que una capacidad de expresar, de expresar sentimientos y transmitirlos. Al saber, a partir de la obra que vemos, del objetivo del artista por poder definir prácticamente sentimientos que todos llevamos dentro y sobre todo la capacidad de comunicarlos. Es decir, la primera cosa es que nos comunica, nos comunica esos sentimientos de los camarones. Esta es una gran aportación. Mis personajes, mira, yo hay una cosa que tengo claro. Por la gente, hay gente que tienes siempre a tu lado y no te dice nada. Otra gente que incluso te hiere y no te deja ni cicatrices. Pero hay gente que con una simple conversación te marcan para siempre. Pues intento plasmar eso. Esa gente que me ha transmitido eso o incluso ese amor que he tenido pasional. Esas cosas que a mí me han dicho. Y sobre todo, como te he dicho antes, la gente es lo que más valoro. El ser humano es lo que más valoro y sobre todo la gente que a mí me ha aportado. Es una pintura más o menos figurativa y mucha composición de figuras. Y sobre todo, creo que algo relevante de su pintura es el mensaje o la dimensión espiritual de los colores. Yo creo que él hace un buen tratamiento en colores. Yo muchas veces voy con un cuaderno donde me confieso. Escribo o dibujo lo que en ese momento veo y luego en la pintura me expreso. Pero en el cuaderno generalmente es como mi diario donde yo me confieso. Le llevo traslado lo del cuaderno que lo he vivido. Lo llevo, lo llevo, o sea, no dejo demorar el tiempo porque si demoro el tiempo no lo vivo con esa intensidad como lo he vivido. Y lo llevo al lienzo y entonces ahí hago una especie de catarsis y me dejo llevar. Una vez empiezo a trabajar sobre el lienzo y a lo mejor en el mismo cuadro son cinco cuadros en el mismo cuadro. O sea, hay que decirte que lo he pintado y depende de mi estado emocional lo voy a pintar, lo voy a pintar, por eso tiene muchas capas. Mi cráter es muy, pues eso, compulsivo y entonces pinto y por eso muchas veces utilizo más al alquílico que el óleo porque el alquílico seca rápido y el óleo ya lo ha dejado al final para los finales. Es bastante clasificable en el sentido de que es muy personal, es un estilo muy camaró, aunque vemos que ha asimilado la historia del arte, vemos grandes genios de la pintura que él ha metido en un crisol y ha hecho su fórmula personal. Yo cuando vivo vivo y cuando duermo duermo. Bueno, esto es un poco la forma de pensamiento que tengo ahora de trabajar, en realidad es una búsqueda al ser interior, de poder transmitir esa belleza para que la gente vuelva un poco a hacer alquimia en sus vidas y pueda volver otra vez a la relación íntima consigo mismo, que en realidad es la relación con Dios. Bueno, basándome en lo que os he comentado anteriormente, la obra intento que haya una integración entre los instintos y la razón, mediante los valores de los sentimientos humanos. También quiero mi obra, como habéis visto, en realidad quiero que sea un alegato a la vida, transfiriendo los horrores de la misma, pretendiendo barrer los fanatismos, dogmatismos e injusticias, para crear bellos y dialogantes encuentros, encuentros de paz, igualdad y libertad. Fijaros si es importante que el otro día estuve en Madrid con el embajador francés y justamente sacaron este artículo en el ABC, la diplomacia cultural como necesidad. O sea, el arte tiene un lenguaje que va más allá que el verbal, es un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico hace que se vaya rompiendo las fronteras. Entonces, es más fácil encontrar ese diálogo entre distintas culturas, porque muchas veces ni se quiere hablar ni mucho menos escuchar. Y el arte, por medio del arte, va rompiendo todo tipo de fronteras. Como os digo, el arte tiene que haber un trabajo, el artista, al comprometerse, tiene que hacer un camino ético para poder integrar y evidenciar la necesidad de nuestro tiempo. Y, por medio del arte, tenemos que crear conciencias para hacer frente a la amenaza global, que es el deterioro de las relaciones personales y de nuestro planeta Tierra. La obra, actualmente, gracias al curso que hice con la Fundación Rielo, trabajé mucho sobre la psicología. Y hoy en día entré mucho en la psicología del profundo del moderno. Entonces, me di cuenta que, por medio de la psicología del moderno de Jung y de lo que se habló aquí, hice una reflexión de las diferentes convociones del mundo y busqué lo común, lo que Jung llamaba el cociente colectivo, para, justamente, buscando lo común, que exista ese diálogo. Entonces, hice un proyecto que ahora va a ir para Mérida, para el encuentro de cuarenta líderes religiosos de distintas religiones, justamente para el encuentro del diálogo y la paz tan necesario actual. Entonces, comprendí que el hombre ético es el hombre trascendido, que tras su recorrido de autoconocimiento, conoce al otro y busca los puntos de encuentro para el bien de la humanidad y el diálogo, como he dicho. En definitiva, como dice el Papa, para el bien común, que es tan necesario para nuestra tierra. El artista tiene que ser un hombre muy comprometido, como he dicho, y tiene que buscar esos puntos de encuentro para que el diálogo y la paz reine. Tiene que ser desde el inconsciente, para que cuando tú veas la obra, porque mi obra intento que sea de doble mirada, no solo lo que el espectador ve, sino que la obra lo que proyecta y que quiere proyectar justamente la esencia de todos. Es como cuando vemos las febras, que las distinguimos por las rayas, el hombre, su interior es lo mismo, necesita ser amado y amar. También comprendí que el hombre, como en toda cultura, para buscar justamente esos láforos y esa paz que exista, había que buscar esas coincidencias. Entonces, comprendí que los estados de conciencia están en el hombre, en la persona, en cualquier sitio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona tiene su sombra, su noche oscura, su abismo, que sería más bien el propio infierno. También está la tierra en él, que es el vértigo, el sansara, el campo de trabajo, el día a día, la lucha. Y esto es lo que le llamaríamos le talier, el taller de la vida. Pero también dentro del hombre está el cielo, que sería la supraconciencia, que en algunas tradiciones es el nirvana, el otro samadhi, el edén, el paraíso. O sea, que el hombre tiene distintos estados en sí mismo. En realidad, el hombre que se conoce a sí mismo, como decía Sócrates, es el que puede conocer al otro. Y como según Aurobindo, que es un filósofo indio, hablaba que es la mayor aventura, el conocerse a sí mismo. Y debido a ese metido, se ve el reflejo al otro, puede comprender al otro, porque cuando uno se conoce a sí, puede conocer al otro. Es como buscar el apeirón de Ana Sandro de Mileto, lo que une, no lo que desune. El artista tiene que buscar, en realidad, no solo ser localista, sino hacerlo a nivel para todo el mundo, para unir. Intento romper fronteras por medio del lenguaje, que va más allá de toda limitación. Intento con mi arte quitar toda castración, fronteras, verjas, sino todo lo contrario, sea fuente de puentes y de lazos. Luego, una cosa que ha dicho Agustín, que es cierto, el arte también tiene que ser un motor de perdón, porque si no sabemos perdonar, lo único que generamos es odio y rencor, y sale toda violencia generando sociedades de pobreza, genocidios y muerte. El filósofo Gilles Dels comentó que el arte cambia los tejidos exteriores de la sociedad y de las instituciones, pero el verdadero arte, para mí, es el que tiene que cambiar el tejido interior para cambiar realmente el mundo. Es como he dicho antes, es la verdadera alquimia. Si tú con tu arte no conmueves esa sensibilidad y ese interior para transformarte a la hora de ver, no puedes cambiar el mundo. El hombre ético es el hombre coherente entre el pensar, el hacer y el decir, pero generalmente entre el deseo y el hacer muchas veces hay un ganabismo. Con lo cual, tenemos que ir buscando al artista esa confluencia y esa coherencia, esa coherencia que uno va venciendo los miedos, las iras, afectando sus propias sombras y en una entrega, en un abandono. Es como un parto que es doloroso en el proceso creativo, pero tú vas abandonándote a algo más, que ya no eres tú. Se escapa al espacio del tiempo, ahí ya no existe la dualidad. Cuando consigues ese estado y es cuando empiezas a crear realmente que es como una unión con algo más que se escapa al ser humano, es cuando puedes transmitir al otro. Es en realidad una introspección, es una catarsis. Y en realidad es para buscar la mirada, como decía Eugenio Oss, de hacer el giro elíptico. Es de unir la razón y la vida. El verdadero arte creo que es el que busca el equilibrio entre la razón y la vida. Es como una lisis que es el equilibrio, porque cuando hay desequilibrio interior o existe la sombra o no sabes manejar o no aceptas tus propios miedos, lo único que te genera es violencia y no puedes hacer paz, no puedes hacer un arte para la paz ni vivir para la paz. Dice un antiguo proverbio chino que la vida tiene tres fases. Esto lo digo porque, claro, a medida que fui comprendiendo para el trabajo que estoy llevando para Mérida y todo lo que he comentado por la fundación, que me ha dio muchas posibilidades interiores, me di cuenta que si no conocía verdaderamente al hombre en sus distintas fases o por lo menos entenderlo, ¿cómo voy a trabajar para la paz o cómo voy a ser instrumento para el hombre si lo desconozco? Entonces, leyendo, encontré eso en un proverbio chino que decía que en el hombre hay tres frases, tres fases. Veinte años para aprender, veinte años para luchar y veinte años para alcanzar la sabiduría. Goethe pensaba que la juventud es una época de idealismo, la adultez, la adultez de escepticismo y la ancianidad de misticismo. Estas dos afirmaciones llevaban implícitas una evolución, un cambio gradual en el hombre. Pero me pregunté, ¿y si el hombre no se le cuida y se le prepara bien para la evolución? Ahí viene un gran problema. Si ya en el crecimiento del hombre ya hay cierta lucha interior y sufrimiento, si encima no luchamos para hacer al hombre hombre, ahí viene un problema muy serio, porque entonces sí que está desestructurado en muchas ocasiones. Entonces, está insatisfecho. En el periplo de la vida y me cogí, pensé un poco en, también en la literatura, pensar que un artista se tiene que formar en todos los campos y la literatura me parecía muy importante. Entonces, me referencié en la Divina Comedia de Dante, en Fausto de Goethe y en Ulises de Joyce. Son obras que nos hablan de todo, de lo divino y lo humano. Y entonces me di cuenta que en ese recorrido del hombre, en ese ir del infierno al cielo, era muy importante, como os he dicho, la educación, los valores que va recibiendo uno y cómo los encaja el mismo. Perdonad, ¿eh? Es un viaje duro de búsqueda, de autoconocimiento, pero en realidad, como he dicho, es la mayor grandiosidad que tiene el ser humano, ese conocimiento de él mismo, de conocerse, esa introspección. Los personajes, como sabéis, Dante, pues, buscó y por medio de Virgilio le ayudó a recorrer todos los caminos, a ver lo que, si uno hacía mal, lo que le podía pasar en los distintos infiernos, en realidad, dije, pues, voy a hacer en la exposición para Mérida como un recorrido de Dante y he hecho cuatro cuadros de dos metros por tres que representan el infierno, el letalier, el taller de la vida, el cielo, en las distintas tradiciones, como van todas las religiones y las culturas y había que buscar la unión, pues, esto que os he dicho es un poco esa unión y ver que todos esos estados están en todas las diferentes culturas y la persona. Y a partir de ahí de lo común sí que puede existir ese diálogo, porque si no se busca lo común es muy difícil encontrar un diálogo para la paz. El ser humano actual aspira a una vida más allá del bien y el mal. La lucha abierta contra el mal implica sufrimiento personal, a la vez continuas frustraciones, puesto que la persona encarna al bien y al mal al mismo tiempo. Luchando contra sí misma la mayoría de las veces y no contra los poderes exteriores, generamos mucho dolor interior. Si hoy en día la psicología moderna nos habla de aceptar la propia sombra, cuando uno afecta la propia sombra como que el problema se disuelve porque al afectarla ya vives con ella, ya no tiene fuerza, sabes que está ahí y no le haces caso. Pero claro, eso es un proceso muy duro que es a nivel místico la noche oscura y mucho... porque es un proceso de conocimiento de uno mismo. Pero claro, para que haya paz real un hombre se tiene que conocer, tiene que conocerse. O sea, que para mí la transformación real no viene tanto por intentar potenciar el bien en nosotros o obviarlo y obviar lo negativo que tenemos, sino por descubrirlo, reconocerlo, aceptarlo e integrarlo para que deje de crear tensión en nosotros mismos, haciendo consciente nuestro inconsciente y afectándolo. En cuanto a la mirada moral, el ser humano ya no se conforma con obrar adecuadamente a través de las recomendaciones, como decía Agustín, y propuestas de la vida en armonía que propongan que hacían anteriormente las culturas ancestrales, las religiones, actualmente o actualmente las corrientes de crecimiento personal. Este inconformismo nos llevó el siglo pasado a elaborar la Carta de los Derechos Humanos, donde se contempla todo aquello que no podemos exigir, que nos podemos exigir, perdón, unos a otros, obligaciones de justicia para salvaguardar la dignidad humana, pero que configuran la ética de mínimos, mientras que las recomendaciones para hacer lo correcto constituyen la ética de máximos, como dice la bien amiga de Juana y Agustín, Adela Cortina. Nos propone Adela aspirar tanto a una ética de mínimos como a una ética de máximos. no es más importante una que la otra, sin máximos la vida de la persona no tiene sentido, pero sin mínimos la vida en sociedad no existe. No hay experiencia verdadera cuando se fija solo en lo particular, ni tampoco en la relación con el otro si no está la necesidad de la unidad. Un artista tiene que pensar no solo en él, sino pensar que trabaja para los demás haciendo uno, no diferencia, buscando esa esencia, como he dicho. Vivimos en un mundo tan complejo que es difícil abandonarlo todo sin la comunión del uno con el otro y sin la comunión, como he dicho, de la razón con el corazón. Cuando el ser humano se abre al otro está atendiendo a otra necesidad que está dentro de él, lo sepa o no. Desde que es niño y esa apertura le condiferá a la experiencia de la unidad. Jun, volviendo a Jun, habla del arquetipo del monje que viene del griego unos, que significa unidad. El monje tiene como objetivo máximo en la vida unificarse y da igual que esté o no en un monasterio. Dentro de todos nosotros hay un monje o una monja. Hay una dimensión que busca la unidad y se materializa en el encuentro del uno con el otro, en su sentido más amplio. Yo intento, por medio de mi obra, como he dicho anteriormente, hacer un lenguaje muy infantil, pero no es un lenguaje infantil, es para que se... lo hago en ese sentido para que llegue a los demás, para que sea de fácil lectura, no complicada, pero es un lenguaje muy simbólico, hay mucha metáfora. Es para encontrarnos con nosotros mismos sobre todo para poder atender al otro. Bueno, ahora me pasa aquí. En realidad es el encuentro con mi pintura y con mi arte de pasar lo inconsciente a lo consciente. Es el trabajo que llevo. Primero, es un trabajo interior, como he dicho, muy interior, de mucha oración, de mucho trabajo de estar conmigo mismo y a raíz de ahí de mis vivencias, de las cosas que vivo con gran amor es lo que quiero transmitir en los tiempos. En realidad, esto lo hago para que cada adulto persona, cuando lo vea, con su personalidad, su cultura, indague en su interior y, con la ayuda de cierta habilidad, intento que las personas vayan conociendo sus propias luces y sombras. encuentren su propia manera de vincularse no solamente consigo mismo, sino con, como ha dicho Agustín, con su familia, con los demás y que hagan de su vida una asistencia agradable consigo mismo y con todo su alrededor. Creo que esta es la raíz de toda curación de toda la persona. En realidad, los taoístas dicen que para ser un hombre sano tiene que ser un hombre coherente con el hacer, decir y sentir. Yo creo que una sociedad que busca la paz y tenemos que luchar por la paz y el diálogo tiene que ser una persona muy coherente. Y el artista, como he dicho, tiene que ser un hombre muy coherente porque ya que va a dar un mensaje, tiene que dar un mensaje muy claro y muy comprometido para ese camino de llevarnos bien todos. Hoy en día, decir que un viaje al infierno o al cielo nos parece muy anacrónico y poco sólido, pero si hablamos de un viaje por la vida con sus logros y sus crisis, nos suena más tangible. Consideramos que observar los ficos del ser humano desde que nace hasta que abandona esta realidad puede ayudar mucho justamente a lograr toda esa paz, como yo he dicho. Puede ayudar a trascender la salud y la enfermedad, a entender ambas a la vez, puede entender el estado físico, el mental, el social, el medioambiental. al tratar al hombre nos damos cuenta en ese sentido de lo vulnerables que somos. Somos muy vulnerables, somos seres muy endebles que necesitamos todo el apoyo y toda forma de enriquecer para fortalecernos en ese camino, porque es muy difícil la paz, el diálogo y es muy fácil romperlo. Hoy en día estoy hablando con el jeque Bentunes, que es el que lleva todas las taricas del mundo sufi y está muy apoyado por el gobierno americano, porque justamente para romper todo fanatismo y dogmatismo en el mundo islámico se dio en cuenta que había que apoyar mucho al sofismo, porque era la forma de encontrar el diálogo y la forma de acabar con todo aquello. Él ha visto, apoya mucho este proyecto de Mérida, porque ha visto que también es una forma de, como se ha dicho, de llevar el arte, de explicar todo esto que se está explicando mejor, que lo mío es pintar con el lienzo que con la palabra. Y ahí, como habéis leído, como el artículo, es muy importante que todo el, ya te digo, el entendimiento, la lucha por ese diálogo, por esa paz, se haga desde el interior. El sufismo es la parte mística del islán. Entonces, se dieron estos gobiernos lo importante de ese trabajo interior que el hombre va evolucionando por el bien había que potenciar, porque es la única forma, es la única forma de acabar con toda falta de entendimiento. Si el hombre no se trabaja a sí mismo con la relación con Dios y va aclarificándose esa relación interior y va trabajando en su interior y limando no solo lo que es el hombre en sí, sino en ese proceso que Jung llama de individualización, si no va trabajando ese interior y va limando en el abandono hacia ese algo más, estamos, no es que sea apocalíptico, porque no lo soy, pero estamos perdidos. Creo que es fundamental. Luego, no quiero alargar mucho, porque ya veo que es muy tarde y no quiero aburriros. Antonio, tarjeta amarilla. ¿Eh? Tres minutos. Vale, no quiero aburriros y es muy rápido. Había hecho aquí las distintas etapas del hombre, pero no voy porque se extiende mucho y luego hay una cosa que sí que creo que el Papa está trabajando muy bien, creo que el proceso no solo es de individualización, sino que este trabajo de individualización es para el exterior y el Papa, gracias a Agustín, que ha hecho un libro de la ecología muy bueno, pues, ¿qué es este? Me leí lo que el Papa, su carta ecológica, que creo que si, feramente, si, de todo lo que he dicho, creo que deberíais leerla, creo que es, vamos, de un de un diferenimiento tremendo y súper necesario para la ecología que el Papa ha propuesto para el bien común. Y ya no deciros nada y ya como última propuesta me gustaría, si es tan amable, poner una cosa que forráis los ojos y ya está. No, dura nada, pero es ferrar los ojos, es oír, oír. Solo hay que oír, hay que oír. en la primera ocasión, ¿podéis cerrar los ojos, por favor? Es simplemente oír, cerrar los ojos. No, no, no te quito la cárcel. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está. En realidad quería poner esto para acabar porque quería decir que la belleza, como decía, les han de sostenerse y puede cambiar en el mundo y a veces simplemente con una mirada a un cuadro o escuchar una música te lleva a un estado que no hay palabras y te muestras como te vuelve a llevar a lo que realmente eres, un ser maravilloso y un ser de Dios. Gracias. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Aquí, Juana. Bueno, Toni, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Y me sugieren muchas preguntas, pero intentaré ser muy sencilla o muy breve. Yo no sé el vídeo primero que nos has puesto, pero en realidad, aunque muchos hablan de ti y tú mismo, ¿a qué escuela te inscribirías? Yo recuerdo, y no sé tanto de pintura, pero a mí me recuerda toda esa vanguardia de Miró, del propio Picasso, pero diría dos cosas de tu pintura. Una, que hay mucho dibujo, lo cual me gusta, pero no sé lo que piensas tú. Y luego, que hay muchas personas. Hay cosas, pero sobre todo hay personas. Y tercero y último, este lenguaje que tú empleas de espiritualidad, incluso de Dios, ¿lo empleas siempre o lo obvia según algunos públicos en donde tú te mueves? Muchas gracias. Voy a contestarte, Juana. Sí, tengo mucho dibujo. Yo hago una pintura muy figurativa porque, como he dicho, amo mucho a las personas. Es mi motor de mi vida. El ser humano creo que hay que cuidarlo, mimarlo y, vamos, hay que vivir, incluso morir por él. Luego, el estilo no es que sea vanidoso, pero la crítica ya me dice estilo Camaró, es un estilo muy personal. Sí que estoy emamao, como tú dices, de todas las vanguardias y de toda la historia del arte. Piensa que he pasado por la academia y ahí, lógicamente, te forman y te dan, y esa formación está muy bien porque te dan un gran abanico en que, como he dicho, hay que luego ofrecer ese aprendizaje. Y luego, la tercera pregunta era, perdona, Juana. El lenguaje espiritual. Ah, vale, sí. Piensa que cuando uno está comprometido y va teniendo más voz a nivel cultural y dentro del mundo del arte, tienes que tomar dos decisiones. O ser atrevido con tu compromiso, que eso te lo va dando la madurez, la madurez para mí. Y, a veces, he sido un poco queridmático. ¿Qué quiere decir? Que he dicho lo mismo sin ser tan explícito, ¿por qué? Porque la gente, el decir que eres cristiano o que crees en un dios, automáticamente, en el mundo del arte, hay un rechazo total. Total. Entonces, por mi ingenuidad, al principio, fui como un torero sin capa. Me cerraron puertas, pero como sé que dios existe y en fin, más bueno, se me abrieron puertas mayores. Luego, he utilizado la inteligencia, porque dios, como he dicho, lo de Eugenio II, no solo te da el espíritu, sino la razón. Le he dicho de la misma forma, por ejemplo, decir simplemente el amor agape, ya estás hablando de Dios y eso es más entendible. O, por ejemplo, este proyecto Ética, si dijera Homo Divinus o buscar la intimidad con Dios, automáticamente, todos los sponsors que están poniendo el dinero lo rechazarían. Pero cuando hablas Ética, ya es distinto, ya es como un valor para la sociedad. Pero he utilizado mucho, ya te digo, ser carismáticamente, Dios me ha dado un poco de ser audaz. Bueno, no sé si queréis ser más. Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado toda tu exposición. Permíteme que exprese algo que yo he sentido, estás manifestando el niño que llevas dentro. Y ese niño que llevas dentro es la sencillez. Te estás manifestando con una sencillez verdaderamente grande. De ahí la gran sabiduría que arroja tu pintura. Tu pintura que recoge, yo creo, los diversos lenguajes de la técnica, lo escultórico, lo musical, lo poético, está ahí en tu pintura. Y efectivamente, lo que estás manifestando es a Dios en lo humano, el humanismo. Y es que eso es fundamental, porque la mística no es una cosa abstracta. La mística sin humanismo es equivocada, es algo reductivo, no es algo que no es auténtico. La mística está desposada con el humanismo. Es decir, Dios nos ha creado, tenemos unas tendencias, tenemos lo que nos define, lo que nos define, ¿verdad? Que es la conciencia filial de hijos y está muy bien expresado también esa conciencia filial, ¿no? La fraternidad, etcétera. Todo eso está expresado en tu pintura, ¿no? Bueno, y aquello que nos limita, que no nos define, las pasiones, las tendencias, en fin, todo lo que nos equivocamos, todas las faltas que tenemos, en fin, todo eso, eso no nos define, eso nos limita, pero no nos define, ¿no? Y tú estás expresando maravillosamente lo que nos define, no sin tener en cuenta aquello que nos limita, porque eso es importante, no hay que negar la realidad, ¿no? La realidad es esa y esa realidad pues es transformante, ¿no? No porque nosotros tenemos tenemos la capacidad natural de transformar, ¿no? Sino que te deja llevar de la inspiración por esa sencillez que tienes, ¿no? Te deja llevar de la inspiración y efectivamente va transformando, ¿no? Va transformando la realidad, es la gracia, ¿no? La que está manifestándose, pero claro, hay que tener esa sensibilidad para verlo, ¿no? Es el lenguaje, ¿no? El lenguaje del arte, ¿no? Yo te doy las gracias, ¿no? Por esta pintura tan maravillosa, ¿no? Y también por tu personalidad, ¿no? Tu estilo, ¿no? Porque tienes verdaderamente un estilo maravilloso, ¿no? Un estilo original también, ¿no? No me extraña que te puedan dar premios, que te puedan dar, en fin, distinciones, en fin, todo eso. Pero más que eso, los premios y distinciones, ¿no? Sé tú mismo, sé tú mismo a aquello que tienes dentro, ese niño que tienes dentro, sigue manifestándolo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hay dos intervenciones, pero tienen que ser muy breves. Nada, yo una muy breve. Perdonad un momento, ¿os importa presentaros y así, como vamos a estar en familia? Sí, bueno, yo he venido invitada por una amiga, por mi amiga Juana, no pertenezco al ámbito universitario, pero soy licenciada en teología. En primer lugar, darte las gracias por ese compromiso que tienes, tan magnífico, por la paz, que eso es admirable en un artista y es algo que valoro enormemente. Me ha encantado, me ha encantado todo lo que has dicho. Por ser breve, yo quisiera saber, ya que se ha hablado de la familia, si tú conociste a Dios en tu familia o has sido a través del arte y a través de ese amor que has expresado que sientes por las personas, ha sido a través de esa virtud que tienes con la que Dios indudablemente te ha adornado, como tú has encontrado a Dios. Vale, pues ahora te cuento. ¿Puedo hacer unas tres preguntas y respondes con chino? No, 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 contesto. Vale, pues bueno, mira, te tengo que decir una cosa muy curiosa. Mi padre fue catedrático de matemáticas y mi madre profesora de latín. Era, en aquel entonces, mi madre no creía y dejaba de creer, pero mi padre era ateo, totalmente ateo, nunca creyó. Pero un ateo como Dios manda. ¿Eh? Un ateo como Dios manda. Como Dios manda. Era, un matemático cartesiano, ateo, nunca me habló mal de Dios, pero nunca me acercó. Lo que pasa es que tuve la gran suerte de tener una madrina que empezó a hablarme del Dios, de Dios. Y yo me acerqué. y como era un niño muy tímido, yo siempre me he refugiado en Dios, entre mis lápices de colores y Dios. a raíz de ahí, a raíz de ahí, en esa relación tan bonita que tuve con él, porque me enseñó Dios, porque cuando yo fui mayor y leí un poco, me asusté de Dios, porque digo, anda, leí el Antiguo Testamento y me dio cierto miedo. Pero como tuve la gran suerte de tener esta persona que me habló y luego he tenido yo mis experiencias, un pintor piensa que es un corredor de fondo. ¿Qué quiere decirte eso? Que en la soledad somos muy disciplinados y pasamos muchas horas en soledad. Y en esa soledad, yo antes de empezar, y te lo voy a confesar, a mover un pincel, siempre me ofrezco a Dios. Y en esa intimidad he tenido la gran suerte de gozar mucho de Dios e ir conociendo gente, porque como te digo, que hay gente que está muy a tu lado y no te dice nada y hay otra gente, como he dicho en el vídeo, que con una pequeñita palabra o conversación te marca para siempre. Y yo he tenido la gran suerte que Dios me ha puesto gente pues como Agustín, Juana, José María, Asunción, gente que me ha ido aportando, me ha ido abriendo, me ha ido ayudando Agustín me ayudó cuando yo no era nada conocido, yo era un pintor normal, con tal, yo oraba mucho al Señor para que, yo hago un poco como el Rey David, todo se lo pongo al Señor, oro mucho para que me ayude en mi vida y ser, y a medida que me voy madurando y voy teniendo la vida un poco resuelta a nivel material, voy a confesarte que lo que quiero ser es instrumento de él. Dios a cada uno le pone en un sitio, a mí me ha puesto en el arte, se me está abriendo muchas puertas y voy teniendo ya una cierta bofecita, pero mi vocación es Dios, sin Dios el arte, el arte para mí es un medio, el fin es el hombre y Dios. Ya está. ¿No hay ninguna intervención más? Bien. Bueno, aplaudimos. Bien, quedamos emplazados mañana a las nueve y media que vamos a seguir con el seminario, se ruega que mañana vengan bien desayunados porque la jornada que tenemos va a ser una jornada intensa, entonces, hoy hacemos la pausa aquí pero mañana será un día intenso. Muchas gracias Antonio por tu charla y tu intervención y estás invitado también para las jornadas de mañana y pasado. Y gracias a vosotros y ahora nos vamos a comer.